Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Shaubela. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberguini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadera, en Santurce, o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitora Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les digo que si necesitan una buena guayabera para un macho de alto valor, el lugar es Vitora Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad con lino y telas elegantes. Yo tengo varias guayaberas de Vitora en mi rotación y me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a Vitora Caribe.com a auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio regresa uno de nuestros campeones celebres, uno de los originales trincherantes, el licenciado Luis Balbino. Bienvenido. Saludos, Cristian. Y de nuevo aquí, Long Time Listener, Second Time Caller. Tú no habías venido al estudio. No, no. Cuando tú estabas antes era primitivo. Era un bultito. Ah, lo sofisticado. Era un bultito. Teníamos que buscar un conference en donde grabar y eso. No, no. Ahora es. Ya mismo tienes un medio. Ahora somos gente. ¿Tú crees que me darían el privilegio de medio? Si significa que me pueden dar fuente. Tenemos que hablar con Omar Marrero y entonces te damos un ID de esos que dicen prensa y te puedes estacionar donde tú quieras. Oye, espérate. Let me write that one down. Pero mira, a los que no están en la audiencia, escuchando, invité de vuelta a Luis Balbino porque él me compartió recientemente, hace una o dos semanas, un programa que él había visto en internet. Internet era un programa que se había televisado en 1979. Era un show que se llamaba Los Advocates, ¿verdad? Como los abogados. Era una producción del Instituto de Política de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y es un tipo de programa, ¿verdad? Estos que se preparan para acceso público y para llevar a cabo programación educativa. ¿Tipo Canal 3? Tipo Canal 3. O 6, acá en el metro. Bueno, cuando lo era. O sea, yo creo que WIPR en ese sentido no creo que ya produce ese tipo de contenido. Yo creo que ya nadie produce este tipo de contenido. Eso fue lo que me chocó tanto del programa. Era un debate. Les voy a leer el título del show. Se llama Should Puerto Rico Become a State, a Commonwealth or an Independent Nation? Obviamente este es el debate perenne, fundamental de toda la política puertorriqueña. Pero les voy a leer quiénes eran los deponentes. La manera que funcionaba el programa es, estaba el advocate o el abogado. Y después ese advocate o abogado traía un testigo. De cada parte. De cada parte. Para el moderador era Michael Dukakis. Valvo, ¿quién era Michael Dukakis? Bueno, Michael Dukakis fue, primero que nada, un gobernador de Massachusetts. Creo que fueron tres términos. Creo que fue de 74 al 78. Y luego del 82 al 90, si no me equivoco. Una persona muy conocida. Uno altamente respetado. De los tipos más competentes. Se le atribuía lo que se llamaba el Massachusetts Miracle. Que fue traer toda esta industria moderna. Eh, de tecnología al área de Massachusetts. Y, pues en el 1988 fue el candidato del partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Así que esto no es... O sea, estamos hablando de alguien estilo Mitt Romney. Quizás es la mejor analogía. Ok. Quizás fue... No es alguien que llegó a la presidencia, pero... Pero muy... Vamos a decir que era en el sentido de que los partidos tienen, ¿verdad? Su diferente rango. Este tipo estaba en la estrata de los príncipes del partido. Sí, no, no, definitivo. O sea, como te digo, es un Mitt Romney cuando Mitt Romney era... De hecho, Mitt Romney fue gobernador. De hecho, yo estudié cuando... No sé si eso y cuento en el podcast Mitt Romney. En una entrevista cuando el gobernador de Massachusetts, que yo estoy estudiando allá... Eh... Él dice que él estudió literatura. Y que él siempre tiene un libro en su limusina. Exacto. En la limusina. ¿Verdad? Como los tipos también. Pero viene y coge y dice así cuando... Yo veo el artículo. Cuando veo a mi papá un día, él me había preguntado, ¿qué tú vas a hacer con lo de literatura? Y yo le digo, en ese tiempo yo quería ser profesor. Y yo le digo, bueno papá, si lo de profesor no funciona, Mitt Romney tiene un private equity fund y es gobernador. Así que algo voy a poder hacer con él. Algo, algo voy a hacer. Pero entonces, los advocates o los abogados de cada lado, en el caso del ELA, tenía a Jaime Fuster Benjeri, ¿verdad? ¿Quién era Jaime Fuster? No, Jaime Fuster fue, bueno, fue subsecretario auxiliar de justicia en la administración Carter. Fue un abogado muy reconocido. Fue decano, creo que tanto de la Escuela de Derecho de la Católica, al menos fue profesor, fue decano de la Universidad de Puerto Rico en Derecho, la Escuela de Derecho. Fue comisionado residente siete años, renuncia a la comisaría de residentes para ser juez asociado al Tribunal Supremo. Del 1991 al 2006 creo que fue que falleció de un infarto, si no me equivoco. Y es uno de los abogados más reconocidos de Puerto Rico. Yo te diría que en la Escuela de Derecho, los que estábamos estudiando mucho Derecho Laboral, pues yo pensaba que iba a ser abogado laboral, la jurisprudencia de Fuster Benjeri era la más sólida en términos de su lógica, aunque uno no estuviese de acuerdo con el resultado. Y él fue, para los que son más politically oriented, siempre se decía que él fue el motor detrás de lo que ocurrió con el caso de los pibazos. Ok. Como que él era el que estaba empujando para que se resolviera. Es otro debate, pero, o sea, otro tema, pero él fue de los que empujó la estrategia que utilizó el Supremo de Puerto Rico, la mayoría del Supremo en ese momento, para confrontar al Tribunal Federal del Distrito. Del lado de la estadidad tenemos al licenciado Joaquín Márquez. Joaquín fue, tú fuiste quien me lo aclaró, fue director de PRAFA en Bajo Romero. Así que fue esencialmente el segundo, yo te diría, ¿verdad? Bajo la segunda gobernanza del PNP. Él después de ser director de PRAFA, sale del roster público y vive una vida muy honorable, que yo creo que muchos desearíamos haber podido vivir, que es conseguir un spot en el circuito de bufetes White Shoe de Washington, D.C., haciendo cosas como Corporate Tax Advocacy, Government Affairs y una vida muy espléndida. Sí, no, 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 todavía está por ahí vivo. Es cáncer ahora todavía, me imagino. Por lo menos la última vez que vi en LinkedIn, porque me quedé con la curiosidad y sí, está vivo. Si alguien conoce a Joaquín Márquez, que está escuchando en la audiencia, dile que Cristian Sobrino quiere comprarle varios martinis e invitarlo al programa de la trinchera. Sí, director de PRAFA a Bajo Romero Barceló, tiene que haber sido una experiencia. Eso tuvo que ser exótico. ¿Quién era el comisario residente? Baltasar. Baltasar. Ok, entonces, para Independencia, Fernando Martín. No necesita mucha introducción. El macho todavía está dando vueltas y yo te diría que probablemente de esas voces que cuando habla todo el mundo toma nota. Bueno, estuve en controversia, no sobre él, sino en con lo de la alianza. Su papá fue secretario de Hacienda bajo Ferré, si no me equivoco. Yo siempre he culpado a la CIA y al FBI por no encontrar el compromat de Fernando de Rubén que lo hubiese podido tornar al otro lado. Son mentes exquisitas. Entonces, de los testigos. Para el ELA, tenemos al profesor José Arsenio Torres. Háblanos de José Arsenio. José Arsenio. En algunos círculos no populares le dicen arsénico. José Arsenio, sí le decían. En Paz de Cáncer. José Arsenio Torres, bueno, quizás yo... Pero era con cierto respeto que se lo decía. Sí, sí. Él fue profesor en la Universidad de Puerto Rico. Él fue una de estas personas que estudió aquí y se le dio la oportunidad, se le becó para estudiar en la Universidad de Chicago, Ciencias Políticas y Filosofía, que eso no... En aquellos años 40, que no todo el mundo... Te imaginas que en algún momento el gobierno de Puerto Rico dijera, necesitamos más teoristas... Filósofos. Teoristas políticos y filósofos. Sí, sí. No tenemos suficiente. Pues lo mandaron a la Universidad de Chicago, que es una de las grandes escuelas de eso. En ese tiempo estaba Strauss allí. O sea que la teoría que se estaba dando era derecha dura, con matices reaccionarios y... Medio von Hayek. Bueno, Hayek... Bueno, Friedman fue de Chicago, ¿no? Friedman fue de economía. Exacto. Y bueno, José Arsenio viene a Puerto Rico, se hace profesor, creo que es ayudante de... No sé si Strauss, pero Bloom definitivamente estaba y Bloom fue estudiante de Strauss. Pues José Arsenio fue ayudante de Jaime Benítez en la presidencia de la universidad. Y cuando Jaime Benítez era el presidente vitalicio, por decirlo así. Y es uno de los disidentes del Partido Popular que le pide a Muñoz Marín que se retire. De verdad. De los 22 que se conocían en aquella época. Ahí estaba Melo, Hernández Colón, Tito Colorado. Ese grupo de los... No, el Colón Martínez cuando era popular. O sea, había mucha gente de las figuras que eventó el Rezach Benítez. Muchas de las figuras que en todos los partidos políticos iban a ser famosos después de los años 60. En el 64, Juan Manuel García Pazalacua. Ese grupo de los 22 es el que le pide. Entonces, se dice que a instancias del propio Muñoz, a Muñoz que se retire. Con el objetivo de que no solamente Muñoz se retire, sino todo el liderazgo político tradicional del partido. Y le abre el paso a una renovación. Y José Arsenio, pues como parte de eso, se entrega a Muñoz, como decía en aquella época. Y se hace senador por el Instituto de Bayamón, que en aquella época incluía a San Juan. Con los senadores del Instituto de Bayamón, curiosidad histórica, eran José Arsenio Torres y Salvador Acevedo Colón, que es el papá de Aníbal Acevedo Vila. Y entonces José Arsenio se va al partido del pueblo cuando Sánchez Vila ya rompe con Muñoz Marín. Es el candidato a senador por el partido del pueblo por acumulación. Obviamente pierde. Entonces, vuelve al Partido Popular. Es el candidato a comisionado residente del Partido Popular en el 80. Por eso es que están aquí building him up, porque en las próximas elecciones él va a correr para comisionado residente. Y él se hizo muy famoso en un programa que se llamaba Cara a Cara Ante el País, que era un formato similar a este, como un tipo Crossfire, que era en televisión. Y entonces, pues, se hizo famoso él y un grupo de mucha gente reconocida. Era el programa, como decir, jugando pelota dura ahora, pero... Crossfire era el de Buckley. El exacto. Ok, para los que no conocen Crossfire, William F. Buckley es el intelectual, en un momento corrió para el alcalde de Nueva York, es un intelectual que se le adjudica crear el movimiento fusionista en la ala conservadora de la política estadounidense, que era esta alianza, este trípodo entre libertarios, la derecha religiosa y en el área foránea, en el área de foreign policy, eran los hawks o los anticomunistas. Y otra gente diría que un cuarto elemento, los racistas empedernidos del sur de Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que parte del fusionismo era echar a un lado y aislar... Al John Birch Society. A los paleoconservadores y a la derecha dura de antes, que tenía claramente los matices más racistas. Y hasta cierto punto, el conservadurismo de Trump surge como una rebelión contra el fusionismo. Y era amigo, mingo, de Ronald Reagan, y entonces él tenía este programa que se llamaba Crossfire, el fundo National Review, y él tenía este programa de Crossfire, donde él se sentaba, muchas veces traía gente conservadora o de derecha, pero cuando él se hacía party, cuando él se desgustaba, era que él traía izquierdistas intelectuales de los más altos rangos y se sentaba a debatir con ellos. Gord Vidal era uno de esos más... Bueno, Gord Vidal nunca va a Crossfire. Gord Vidal y él debaten en unos... en una... en unos segmentos que eran cubriendo las convenciones. Oh, cierto, cierto. En 68, bien... Hay un gran documental que se llama Best of Enemies, que creo que está en Amazon ahora. Se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, Crossfire es una de las inspiraciones de la trinchera. No, 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 no quiero alegar que estoy asumiendo ni cerca del nivel de intelectual o político de él. Y José Arsenio era un... después hizo analista en la radio y estuvo hasta como el 2010, y era mi analista político favorito cuando era un niño. Sí, ok. Era... siempre... de alguna manera siempre estaba de acuerdo con él. Y entonces, del lado de los independentistas, el testigo es Rubén Berrío, que tampoco necesita... Bueno, y del lado estadista... Bueno, del lado... perdón, del lado estadista está el senador... No, no, el secretario de Estado. Perdón. Former senator y secretario de Estado, Rinaldo Poto de Paniagua. Sí, sí, sí. Ese momento era el secretario de Estado, no sé si todavía estaba. Paniagua fue uno... era una de las personas más cercanas a Romero a Barcelona. En aquella época tenía una competencia amistosa y no tan amistosa con don André Guillemar, el papá de Andy Guillemar, que también ha sido invitado en tu programa. Con the father. Exacto, con el papá. Y pues ellos eran como que los dos polos que se decían en aquella época de la gente de Romero. De verdad. O sea, como que los dos... ¿Te acuerdas siempre de estos los chismes de los bandos y qué sé yo? Sí, sí. En esa época los dos bandos eran Paniagua y Guillemar, en aquella época, ¿no? En los 70. Y Paniagua luego es... Los reyes nunca tienen corte, en verdad son sus panas. Exacto, pues Paniagua eventualmente Romero se molesta con él por esta misma cosa y lo ponen en otros asuntos, pero siempre fue muy cercano a la cosa electoral y es el que negocia con Héctor Luis Acevedo en la ley electoral de los años 80, que crea el concepto este de la oposición, de que hayan los partidos, cada partido tenga su grupito en la comisión. El sistema de desconfianza. Ellos fueron los que lo trajeron a Puerto Rico. Que no es normal. No, eso no existe en ningún lado. En el sistema electoral estadounidense, típicamente en cada estado, está el secretario de Estado y él corre, él o ella, corre en las elecciones y tú le dices que hay que ponerle a alguien de otro partido para velarlo. Lo toman como una gran ofensa. Bueno, en muchos estados está el secretario de Estado y cada condado tiene su propio sistema paralelo. Eso es un invento nuestro. Hay como un obusman de cada partido, pero no es... Es un observador, es un observador. Y yo creo que el sistema de desconfianza está a veces sobreestimado, pero yo creo que la idea de tener cierto balance político en alguna junta, eso todavía yo creo que merece revisarse o quizá rescatarse para algunos casos. Pero es importante enfatizar que Paniagua es importante porque no tuvo el mismo nivel de permanencia en la escena pública que tuvieron Rubén Berrío y José Arsenio Torres, pero sí en el momento que está este debate es de los grandes. Y entonces, como dije ahorita, del lado de la independencia está Rubén Berrío, que tampoco necesita mucha introducción como Fernando Martín. Creo que Fernando Martín y Rubén Berrío podría decirse que han mantenido más longevo su relevancia en la política por la naturaleza de su partido, y obviamente lo de Vieques, etc. Hoy en día a Rubén Berrío todavía él abre las convenciones del PIB, lo hizo en los últimos meses. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que en ese momento Rubén Berrío y Fernando Martín son unos muchachos. O sea, Rubén Berrío asume el control del PIB luego de las elecciones de 1972. Ok. Eso que él, por primera vez, aspira a algo grande en el 76, esto en el 79. Así que él está, por decirlo así, en su peak de asumir el control del movimiento independentista, porque antes de 76 había habido como una especie de troika entre él, Manuel Colón Martínez y alguien más que se me olvida el nombre. Y el rompimiento de esa troika es lo que hace que el PIB, él crea el PIB moderno. Ok. El debate, nosotros lo que vamos a hacer aquí en el programa es, tipo watch party, este es nuestro pijama party. Vamos a poner el debate, lo paramos en ciertos momentos y lo, y reaccionamos. Valvo, si tú quieres pararlo en algún momento, hazme la señas y yo lo paro. Parte, no parte, la razón que yo quiero que ustedes escuchen esto es que... Para que se depriman. Un poquito. Ustedes van a estar escuchando a seis puertorriqueños debatiendo en español y en inglés, porque parte del Aikido que le están haciendo a la audiencia en Estados Unidos con este programa es que están enseñando a estos seis puertorriqueños y quieren a propósito demostrarlo cambiando de español a inglés sin ningún problema. Esto en el 79, programas bilingües no eran normal. O sea, los otros días Bad Bunny cantó en español en los Grammys y hoy tenemos que estar flipiando. Este en el 1979, ¿verdad? En términos históricos, Valvo, ¿dónde es que estamos ahora mismo en el 79 con la política en Puerto Rico? Bueno, el 79 es uno de esos momentos transicionales. El Partido Popular, pues vale la pena recordarlo, es hegemónico hasta 1968. Había hecho unos intentos de mejorar el ELA, el proyecto Fernández Murray en el 59. Recuerden, el ELA es en el 52. En el 59 ese Muñoz trata de mejorar el ELA. Se le aceptan propuestas económicas de mejoramiento de la relación, pero la parte política, que es lo que le interesaba a la gente de que se reconociera un pacto formalmente por el Congreso, se deja a un lado. Él vuelve bajo la administración Kennedy a impulsar lo que se eventualmente se convierte en el proyecto Aspinal. Ese proyecto muere. Se convierte el proyecto en el proceso legislativo en la creación de una comisión de estatus. Y la recomendación de esa comisión de estatus es la celebración de un plebiscito en el 67, que se celebra por iniciativa de Puerto Rico, que gana el ELA, pero la estadidad saca mucho más votos de lo que la gente esperaba. Y entonces en el 68 el Partido Popular se divide y el PNP, que es recién fundado, gana con Luisa Ferré. El tema del estatus se congela en esos cuatro años porque Ferré, aunque es gobernador, sabe que la estadidad en ese momento es una fuerza minoritaria. En el 72 gana Hernández Colón impulsa otro proyecto de mejorar el estatus, de mejorar el ELA, que eventualmente se convierte en el nuevo pacto en el 76. Ese proyecto no termina siendo aprobado, como sabemos, gana Romero Barceló, derrota a Hernández Colón en el 76. Y entonces el Partido Popular había fracasado en varios intentos de mejorar el ELA, pero el movimiento estadista ahora por primera vez había ganado una elección sin la excusa de una división de los populares. Ganó a sangre fría. Gana Romero, gana casi todas las alcaldías de pueblos grandes, se gana Ponce, San Juan, no gana Mayagüez, pero gana Carolina, gana Maresín. El PNP está ganando en más política. Exacto. Está ganando en la montaña, está ganando en la gente pobre, está rompiendo el estereotipo que hubo hasta ese momento. Que era burgués. De que el PNP era el partido republicano, el partido de las clases altas, de la gente acomodada, y empieza a apelar a los electores más pobres. Y pues entonces este es el primer momento en que el movimiento estadista realmente, probablemente desde los años 30, o sea en 40 y pico de años, tiene una mayoría reconocida de impulsar un proyecto de estatus político. Y pues estamos viendo en este debate el intento del Partido Popular de luchar contra eso y del PNP de impulsar su agenda. Y importante, en el 79 estamos viendo los efectos de que Hernández Colón, al ser fracasado en tres ocasiones, el movimiento del estatus político, del mejoramiento de la ERA, se va a la ONU y hace un acuerdo con ciertos grupos de izquierda, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Que lo va a mencionar el debate, lo va a mencionar un poquito más adelante. Irak también está fuerte la cosa. Países comunistas, ¿no? Y con la intención de crear una crisis internacional, obviamente como sabemos no funcionó, para ponerle presión a Estados Unidos de que acepten un mejoramiento del Estado Libre Asociado. Está procurando crear la crisis. Crear la crisis del punto de vista más de, pero qué pasa obviamente, Muñoz Marín no le gusta para nada esto. Y hay una agria controversia entre Hernández Colón y Muñoz Marín que nunca, todo el mundo como que ha tratado de más o menos disimular, pero en los periódicos de la época se cubre que Muñoz Marín no estaba de acuerdo con esto. Así que pues, lo van a ver más adelante, pero el Partido Popular está chocando con la pared del Congreso y de la voluntad política americana de mejorar la ERA y el movimiento estadista está empezando. ¿Dónde está la 936? Acaba de aprobar, ¿verdad? Se acaba de aprobar hace tres años, pero ahora es que está empezando a dar un poco de movimiento económico porque se aprueba en el 76. O sea, esto va en tres años. Pero Operación Manos a la Obra llevaba ya desde los 5, desde los finales de los 40, principios de los 50. Sí, pues Puerto Rico venía de un crecimiento económico del 46 hasta el 70, que era verdaderamente apoteósico, el más grande de la historia. Y todavía en este momento los defensores de la ERA están hablando de, mira lo que hemos hecho hasta ahora, imagínate lo que podemos lograr. So, es un momento diferente, pero a la misma vez es el principio de la modernidad del momento que vivimos hoy. Yo creo que, y verdad, para cerrar el preludio y comenzamos con el debate como tal, o con el show como tal, cosas que, cuando Balvin ahorita dijo que quería, yo les quería poner esto para deprimirlo, yo quería que ustedes se imaginaran a quién enviaríamos para un debate de este calibre en el mismo foro, con el mismo moderador. Yo creo que en los tres movimientos, o los cuatro movimientos, si le quieres dar rango a la libre asociación, yo creo que los cuatro movimientos, los tres movimientos tendrían una gran dificultad de enviar este calibre de intelecto y de capacidad argumentativa. Quiero que le presten atención a la vigorosidad con la cual los defensores de Lela hablan en esta ocasión versus, como yo creo que se escuchan hoy en día, tú escuchas en este debate a la estadidad, incluso la independencia con cierta timidez versus el argumento de Lela. Y quiero que reflexionen en la idea de que muchos de los debates que estamos teniendo ahora sobre este tema en particular son versiones sumamente degradadas de esto, que vamos a escuchar ahora. Así que sin más interludio o preludio, les pongo el debate. Balbo, voy a cerrar el micrófono, si me hace señas, entonces yo los vuelvo a abrir, ¿ok? ¿Qué es lo mejor para el futuro de Puerto Rico? Yo digo, el camino de la comunidad, el camino a la libertad y la justicia a través de una partnership con los Estados Unidos. El tiempo ha llegado para 3.3 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico para recibir el derecho completo de la ciudadanía a través de la estatal. La dignidad y la dignidad para todos no se toleran menos. Desde 1898, Puerto Rico ha sido un problema para los Estados Unidos, y los Estados Unidos ha sido un problema para Puerto Rico. La única solución para ambos naciones es la independencia. Good evening, I'm Michael Dukakis, and it's a pleasure to welcome you to this very special bilingual edition of the Advocates on the Future Status of the Commonwealth of Puerto Rico. Should Puerto Rico be a commonwealth as it is now? Should it become one of the United States, or should it be an independent nation? This may be a relatively new question to many of us in the United States, but it is an ancient debate in Puerto Rico. The island was settled more than a century before the Pilgrims landed on Plymouth Rock, and during the 400 years of Spanish colonial rule, Puerto Rico gained increasing autonomy. In fact, by the outbreak of the Spanish-American War, Puerto Rico achieved a substantial measure of self-government from the Spanish government. But just seven months later, in 1898, American troops invaded the shores of Puerto Rico, and at the end of the war, Spain ceded the island to the United States so that our relationship with Puerto Rico really began with that island as the booty of war. In 1917, the people who live on the island were granted citizenship subject to all United States laws. But they still, to this day, have no voting representative in Congress, cannot vote for the President of the United States, and could not even vote for their own governor until 1948. Interestingly enough, we treat the status of Puerto Ricans differently depending on whether they live on the mainland of the United States or whether they live on the island. If they live on the island, they are not obligated to pay federal income taxes, but they must serve in the draft if there is one. On the other hand, the one and a half million Puerto Ricans who live here in the United States are subject to all of the rights and obligations of American citizens. The present Commonwealth was created in 1952 by an act of the United States Congress, but even today's advocates of Commonwealth status want to modify that arrangement. Twice in the last ten years, Congress has shelved proposals to increase autonomy for Puerto Rico. But now change seems inevitable, and the really important questions remaining are to what degree and fundamentally what kind of change. Let's turn now to our advocates, first speaking in favor of the concept of Commonwealth status for Puerto Rico. Okay, así que vamos a tomar algunas cosas en consideración. Primero, 3.3 puertorriqueños. Hoy en Puerto Rico hay menos. Segundo. Bueno, pero hay más allá ahora. O sea, en este momento. Sí, no hay ocho millones viviendo allá, pero había una población bastante grande en ese momento todavía. Él dice, New question for the U.S. Ancient debate for Puerto Rico. Y Dukakis dice, Pero esto parece que ya se va a resolver. Sí, sí, ¿no? Y entonces, bueno, también, también, vamos a hablar de la verdad. El estatus de Puerto Rico cambia en 1900, en 1917 y en 1952. Hay cambios a las leyes orgánicas que gobiernan a Puerto Rico. O sea, en este momento, más o menos cada 30 años había un cambio de las leyes, ¿verdad? Más o menos. Yo te segmento 48 con 52. Yo creo que hubo un cambio grande en esas dos. Por eso, pero aún así, era normal. No había habido un periodo tan largo, no hubo un periodo tan largo de estasis. Sin cambio. Sin cambio. Como el que estamos viendo ahora, en gran parte, por lo que ellos van a hablar ahora, de hacia dónde crece Lela. Exacto. Que es la parte importante, yo creo, de este debate, porque es como una cápsula del tiempo. Issues que ellos dicen, el draft, en ese momento era sumamente relevante. No había... El servicio militar obligatorio. Exacto, porque no había una idea de que todavía no se había calcificado la idea de que el ejército era puramente voluntario. Bueno, en 1979, creo, poco antes de esto, si no me equivoco, es la invasión de la Unión Soviética de Afganistán. Y Carter reactiva el draft. No que se empiece a reclutar servicio militar obligatorio, sino que empiezan a exigirle a la gente que llene la tarjetita en el correo. No sé si has escuchado ahora el movimiento. Y entonces, pues el tema del draft es relevante porque no se sabe qué va a pasar con esa propuesta de Carter. Por eso él lo menciona. Y cuando él habla del issue de la diferencia entre puertorriqueños en la isla versus Estados Unidos, esto es algo que no se resuelve hasta casi Bahío Madero, ¿verdad? Así que... Bueno, está también... Está el caso de... Estaba Harris versus Rosario. Estaba ese tema en particular, que todavía sigue vivo, estaba... Es que este momento es tan importante por eso. Lo digo porque yo escucho a Pablo José, por ejemplo, yo escucho a William y a Pablo José debatiendo en el guitarreño, y es esto. Es esta situación de cuál es la diferencia entre los puertorriqueños aquí y allá. Pero nada, seguimos. ...is advocate Jaime Fuster, a professor and former dean of the law school at the University of Puerto Rico. Commonwealth, or free association, as it is known in Spanish, is the form of political organization overwhelmingly chosen by the people of Puerto Rico in 1952 to enter... ¿Iba a decir algo? Sí, sí, bueno, la libre asociación, él está diciendo libre asociación, hay que recordar en el contexto de esa época, y es relevante, muy relevante, la libre asociación es un concepto de derecho internacional en este momento. Y ellos lo están adaptando para ella. Están diciendo que la resolución de la 1, no se me olvida el número, siempre me confundo, no es mi... Yo no soy muy fan de las Naciones Unidas, pero en las Naciones Unidas dicen que hay tres formas de descolonización. La integración voluntaria, la independencia, cuando quiera el territorio o la colonia aceptarla, o una relación de libre asociación. Y él está tratando de encajar el ELA dentro de esa opción. Pero en el sistema americano, eventualmente, hay unas libres... se crean unos tratados de libre asociación que son entre países independientes que llegan a un acuerdo. En este momento... No son independientes. Bueno, son altamente dependientes. Se sabe. Pero, o sea, lo que quiero decir es que aquí también es transicional hasta para eso, porque en ese momento la libre asociación está empezando a cambiar, a separarse un poco del concepto territorial. Ok. Seguimos. Y en su condición, a colonial possession of the United States. Through free asociación, Puerto Ricans have created a body politic that enjoys a full measure of self-government, much more so than a state. But that is not an independent republic, because it is linked to the United States through a legal agreement that makes Puerto Rico a part of the federal union. This unique body politic represents historically the predominant political tradition of Puerto Rico. In the 19th century, while the other Latin American colonies chose to separate themselves totally from Spain, Puerto Ricans sought instead to attain free association. That successful historical experience a century ago set the precedent for our present relationship with the United States. With me tonight is Mr. José Arsenio Torres, a professor of political theory from the University of Puerto Rico. We intend to show why, both under Spain and in relation to the United States, Puerto Ricans have opted for free association as a way of resolving the problem of Puerto Rican colonialism. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Fuster. Now speaking for the cause of statehood, advocate Joaquín Marquez, an attorney and administrator of the Washington office of the governor of Puerto Rico. Thank you, Governor. 81 years ago, the American flag was first unfurled over our shores. Soon, the quest for statehood began. In 1917, American citizenship was extended to all Puerto Ricans. With me tonight to argue that only statehood can fulfill the implied promise of full equality and dignity of American citizenship, is Reinaldo Paniagua, an attorney from San Juan, who has served as Secretary of State and Lieutenant Governor of Puerto Rico. While democracy flourishes in Puerto Rico, we still suffer the vestiges of colonialism. How would you feel if you could not vote for president? Or if you could not send the voting representative to the Congress? How would you feel if you could not help elect the very Congress which can send your young people to die in far-off battlefields? The democratic aspirations of our people are no less strong than those of Californians, New Yorkers, or Iowans. A majority of the Puerto Ricans favor statehood now. Now, voting statistics show that in every election since 1952, more and more people have supported the statehood alternative. That is not the case with independents or commonwealth. And recent Gallup polls show that more than two-thirds of the American electorate would support statehood for Puerto Rico if the Puerto Rican people asked for it. The time for statehood is now. Finally, speaking for independence, advocate Fernando Martín, also a professor of law at the University of Puerto Rico Law School. Mr. Martín, good evening. We will be debating here not merely the future of the Puerto Rican people, but the future of Puerto Rico as a nation. Although the concept of nationhood may be difficult to define, it is a reality which is easy to understand. To be sure, the United States seems to have been a country in 1776, or at least people here in the Boston area at least seem to think so. Puerto Rico is definitely a country today. Puerto Rico is a Latin American country where Puerto Ricans have been thinking, speaking, laughing, fighting in Spanish for hundreds of years. Our culture is rooted in a tradition as different from that of the United States as that of Mexico's or that of Venezuela's. Providence has even granted us an island of our own. Tonight, to defend the position of liberty, Mr. Ruben Berrios Martínez, the president of the Independence Party, will be serving as my witness. There is, however, something odd about this Puerto Rican nation. The people who live there are not the masters of their own house. They are, in fact, wards of another country. It is high time that Puerto Ricans, that Puerto Rico, stand on its own two feet and join the rest of the nations, of the sovereign nations of the world. I think the dignity and the welfare of Puerto Ricans and the survival of a nation demand no less. Thank you very much. Ok, antes de empezar los debates, o por lo menos los testimonios de los testigos, cosas que me llamaron la atención. Fuster, cuando habla de que Puerto Rico tiene más autonomía que un estado. Hoy en día eso sería cómico para alguna gente. Hay que recordar que en esta época todavía el gobierno federal no ha hinchado los músculos totalmente. El Great Society Program apenas lleva 10 años. Seguro social y otras medidas de la época del nuevo trato, algunas se mantenían como, básicamente fue un acuerdo de aquellos tiempos, pero no había, después de la Segunda Guerra Mundial se había echado hacia atrás, o se había reducido el impacto de Washington en la gobernanza, yo te diría, de los asuntos internos de cada estado, aunque iban en creciendo. Fuster habla de un legal agreement, el pacto, y cuando habla del unique body polity, que es una frase que roba de cuando se, no quiero decir que se roba, sino que trae hacia el 79, que era producto de lo que decían, a creative statesmanship, de cuando se creó el ELA, en los 50, y habla de que es la opción predominante en la historia política de Estados Unidos, tanto con España como Estados Unidos. Sí, sí, de hecho, iba a mencionar que cuando habla, ambos, tanto los tres, hacen referencia a la historia como legitimador de sus aspiraciones. O sea, Fuster dice, los puertorriqueños siempre han querido la autonomía, y esto nos da más autonomía que un estado, por razones contributivas, que José Arsenio va a entrar en eso más adelante. Digo, dato curioso, hay entrevistas de la viuda de Muñoz Rivera, de la mamá de Muñoz Marín, en los años 20, diciendo que ella apoya al Estado Libre Asociado. Este concepto es mucho más viejo que el 52, o sea, que va más atrás. Y obviamente la Unique Bollipolitik, hasta Sánchez Valle, que realmente es Sánchez del Valle, pero no entremos en eso, porque no saben, no es Sánchez Valle, es Sánchez del Valle. En Sánchez Valle las opciones lo mencionan. Scotus Blog no sabe que es del Evon. Exacto. Entonces, pues, me llamó la atención mucho también, cuando habla Márquez del tema del coloniaje. Vestiges. Él no asume una posición, Pedro Rosselló. Él no puede, porque están en la Guerra Fría. Yo también tengo esto en mis notas. Democracy flourishes. O sea, piensen, imagínense a alguien del PNP hoy diciendo, la democracia está vigorosa en Puerto Rico, pero quedan unos rastros versus la retórica de hoy en día, que es colonia pura y dura. Yo creo que al PNP y al movimiento estadista writ large le ha hecho daño en la búsqueda de sus ambiciones en Estados Unidos y en el Congreso. Ese cambio, ese giro. Yo creo que eso es algo, el cambio de retórica, yo no creo que ha hecho daño. Yo creo que proveyó la capacidad de incrementar cierto porcentaje de apoyo. Aquí en Puerto Rico. Y de minar los reclamos de los independentistas. Creo que yo, y esta es mi visión muy particular, no adoptada por el PNP, este es Cristian Sobrino. Yo creo que nosotros estamos, en términos de retórica, en un nuevo umbral que hay que escoger las palabras más finamente hacia el futuro. Y hay otro dato. Y perdón, cuando él habla de que a majority of Puerto Ricans favorite states, él está hablando del PNP, él no está hablando de... Exacto, quería mencionar eso también, que en la ausencia de plebiscitos, como los que hay ahora que cada cuatro años hay un plebiscito, el voto por un partido político se interpretaba, y todavía, by the way, se interpreta así en Estados Unidos, como un apoyo a ese estatus político. Y los americanos no toman los referéndums nuestros muy en serio. Ellos operan más a base de las elecciones. Cuando hay un gobernador estadista, ellos entienden que el pueblo puertorriqueño apoya la estadía, y cuando hay un gobernador que proveela, pues piensan que ganó en el Lela. Y ese es el talking point que se usa contra la alianza hoy en día. Tú no puedes elegir un independentista de gobernador y decir que eso no importa. Exacto. Entonces, de Fernando Martín, el énfasis en el español, la cultura latinoamericana... El idioma. El idioma, ¿verdad? Y contrasta con que los ponen a abrir el turno en inglés. También vamos a ver en inglés. Estos tipos son unos... Estos personajes... Hablan inglés. Pueden pensar en inglés. Y hacen chistes que no traducen al español. Yo creo que es parte del setup que se está tratando de hacer. De que, mira, no son tan foráneos nada en términos de la producción. Y cuando habla del position of liberty... Bueno, Providence has given granted us an island. Es una frase que es muy idiomática. Es muy New England, Providence God. Providence is God, ¿verdad? Para ahincar la pronunciación. Para los puritanos. Es bien New England. New England es visto como una isla en la tradición puritana que después desemboca en la... Bueno, New England. O sea, una isla. Es la nueva isla. Exacto. Bueno, seguimos. Thank you very much, gentlemen. We'll be back to our cases and the debate in a moment, but first a word about tonight's debate. As you can see, there will be only one witness for each side this evening. The bilingual part of our program will emerge during the cross-examination of each witness, which will be in Spanish. Now, I speak a little Spanish, but not enough to keep up with what I suspect is the rapid-fire nature that we're going to see in that cross-examination this evening. So I'm very fortunate to have with me Sylvia Schoenbaum, who is a native of Honduras and is completely fluent in Spanish, and she's going to help me out in case we get into trouble, or at least I get into trouble during the course of that cross-examination. Now, let's turn to our debate this evening. Mr. Fuster, the floor is yours. I call Professor José Arsenio Torres. Mr. Torres is a Ph.D. graduate from the University of Chicago, a professor of political theory at the University of Puerto Rico, and a former senator of the Commonwealth of Puerto Rico. Professor Torres, why do you support Commonwealth, or free association as we call it? I support Commonwealth because it has worked. It has worked well for Puerto Rico to solve its problems, and it has worked well for the U.S. in fulfilling the responsibilities it assumed in 1898 upon the invasion of Puerto Rico. Could you elaborate on the matter of how is it that it works well both for Puerto Rico and the United States, please? Next, Puerto Rico has some obvious limitations as a small island. It is overpopulated. It is economically weak in natural resources. It is militarily weak. It has, however, its own cultural distinctiveness. It is a people with a continuous experience along 500 years. And it has to deal with the limitations on the one hand for which it needs help, and it has gotten that help from the U.S. through the Commonwealth arrangement. At the same time, it has to protect its own culture, its own language, its own sense of being a nation. The Commonwealth is a way of solving both problems in a non-nationalistic, non-destructive, revolutionary way, and yet opening to the future the capacity of intelligence to adjust to evolving problems. Well, Professor Torres, that's all and well for Puerto Rico, but what about the United States? Are there any advantages to the United States in Commonwealth? It's supposed to be a partnership. However, no partnership is convenient if it's not mutually beneficial. The Commonwealth arrangement is one in which both partners profit. The U.S., taken as a total economy, is making money in Puerto Rico. It's making money through its investment in our industrial plants. It's making money in the profits, in the interest, in the dividends which our industrial economic activities pay to the U.S. economy. It's making money in the process of our balance of commerce, in which $3.5 billion are expended by Puerto Rico in the American market, which has a multiplying effect in the national economy of at least $7 billion, which creates more than 200,000 jobs in the United States, so that together with the military service, the military bases, the example of how to deal with a small country in a rational and fair way, and the example of how to deal with a Latin American country, altogether amount to a decisive balance of convenience for the United States in this relationship. Well, Professor Torres, what do you have against statehood? I have nothing against statehood for the United States. I am just not in favor of statehood for Puerto Rico, because statehood for Puerto Rico will kill the possibility of further economic and social development in Puerto Rico. It will represent a threat and a destruction to our whole industrial setup, because it would dry the sources of investment in the Puerto Rican economy, which go there in the first place and principally not out of altruistic motives, but to make money because they don't pay federal taxes from Puerto Rico. And if statehood came, the basic structure of the economy would be paralyzed or destroyed, and then the productive element that we pay into the federal government through the economic activity would be substituted by dependence, by the dole, and this is not good for Puerto Rico. Gentlemen, I'm afraid I have to interrupt at this point. You'll have an opportunity for a few more questions, Mr. Fuster, but we're going to turn to Mr. Marquez now, who will have some questions for you, Professor Torres. Mr. Marquez. Muchas gracias, señor Dukakis. Buenas noches, señor Torres. Usted dice que Lela le ha trabajado bien a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Si Lela es tan bueno, como usted dice, ¿por qué han tratado de cambiarlo tres veces durante los últimos años, y el Congreso se ha negado a hacer esos cambios? Porque el proceso político democrático es mucho más complicado que lo que los estadistas de Puerto Rico creen. Por ejemplo, yo creo que los estadistas cuando han dicho en Puerto Rico que a la primera vez que pidan la estadidad con una mayoría mecánica de 51% o 49% se la dan o se convierten en independentistas, están realmente expresando la simpleza mental frente al proceso político democrático norteamericano. ¿No será la razón por la cual no le han concedido esos cambios que ustedes están pidiendo unos privilegios insidiosos más allá de los que disfrutan los demás estados de la Unión? Si uno piensa que la estadidad es la única alternativa racional para Puerto Rico o que Puerto Rico es un estado pequeño, tiene que pensar como usted implica en su pregunta. Pero si uno se saca de la cabeza la idea de que Puerto Rico es un estado y lo ve como una entidad política autónoma, distinta, con su propia individualidad, entonces es muy racional que trate de buscar en la relación con Estados Unidos unas conveniencias mutuas que hagan crecer a ambos compañeros en este viaje de experimentación política. Entonces, porque el Congreso les denegó esos cambios, es que ustedes se fueron a las Naciones Unidas y entraron a un contubernio con los castrocomunistas y los comunistas de Puerto Rico para efectuar un cambio en el estatus de Puerto Rico. La razón por la que fuimos a las Naciones Unidas fue en parte porque ustedes los estadistas de Puerto Rico y los independentistas de Puerto Rico se juntaron para tratar de conseguir que las Naciones Unidas declararan colonia a Puerto Rico frente a la legitimación que hicieron las Naciones Unidas en el 1953 de Puerto Rico como un nuevo estatus constitucional reconocido bajo la Carta de las Naciones Unidas. Y lo que usted llama contubernio con los comunistas es el acto sencillo de hablar con ellos sobre asuntos de responsabilidad mutua de la misma manera que el señor Baltasar Cojada no está aquí esta noche porque está hablando con los chinos en China y eso no lo ha hecho leproso. Pero ¿no sería mejor que usted persuadiera a la gente en Puerto Rico en vez de ir a persuadir a los amigos de Puerto Rico y Estados Unidos como Cuba, Irak, Checoslovaquia? La estrategia del Estado Libre asociado como tarea de persuasión, de convencimiento, es total. Es en Puerto Rico, es en los Estados Unidos, es en las Naciones Unidas, es donde quiera que haya una mente insuficientemente informada o a propósito confundida por los adversarios del Estado Libre asociado, allí tenemos que ir. Muchas gracias por el crédito que le da a sus adversarios políticos. Yo sé que tienen mucha influencia sobre ese pueblo. Dígame una pregunta más. Usted es ciudadano americano. ¿Desea usted votar por el presidente de los Estados Unidos? Si Puerto Rico lograra redondear la figura del Estado Libre asociado de tal manera que los elementos de autonomía se completaran en lo que es deficiente en este momento y después se le ofreciera además a Puerto Rico, después que ustedes consigan una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, se le ofreciera votar por el presidente, no haría daño. Votar por el presidente sin que haya crecido el Estado Libre asociado a su plenitud sería sustituir un símbolo vacío por una realidad efectiva, que son los poderes de Puerto Rico en Puerto Rico. ¿No está de acuerdo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico no está de acuerdo con esa filosofía que usted expresa? La mayoría del pueblo de Puerto Rico, las veces que se ha consultado específicamente sobre el estatus político, ha favorecido al Estado Libre asociado por 60% contra 39% ustedes. Una cosa es eso y otra cosa son otras estadísticas que ustedes presentan, confundiendo las elecciones de issues locales, económicos y sociales con el voto previsitario, lo cual es una confusión al pueblo americano. No hicieron ustedes el Estado. Señoras y señores, pero tengo que interrumpir a este punto. No voy a ir, profesor Torres. Voy a pasar ahora a el señor Martín, y él va a tener algunas preguntas para ti también. Buenas noches, profesor Torres. Buenas noches. Profesor Torres, si es tan amable, ¿cuántos años tiene ya con nosotros el Estado Libre asociado? ¿Desde 1952? 27 años. Sí. En Puerto Rico, en este momento, aproximadamente 60, 55% de la población recibe cupones de alimento. Tenemos una de las tasas de drogadicción más altas del mundo. Tenemos, creo que indisputadamente, el costo de vida más alto de los Estados Unidos, a la misma vez que probablemente los salarios promedios más bajos. ¿Cómo ante esa realidad es posible argumentar que el Estado Libre asociado es el estatus más adecuado para resolver los problemas fundamentales de Puerto Rico? En primer lugar, como defensor del Estado Libre asociado, y ningún defensor del Estado Libre asociado lo hace, puede negar los problemas que el desarrollo y la modernización ha traído a Puerto Rico, como ha traído a todos los países que se han industrializado y se han modernizado. Así que los problemas están allí. Es más, yo iría más lejos. Yo creo que existe una especie de convergencia y de coincidencia en los diagnósticos sobre esos problemas. donde discrepamos es en la prescripción, en la GZ, porque algunas GZ, como la independencia y la estadidad, matarían al paciente. La confianza nuestra de que el Estado Libre asociado puede responder a esos problemas es que en el pasado, a través de los mecanismos de flexibilidad en la relación con Estados Unidos, ha respondido. Y si se añadieran los poderes económicos necesarios a ese Estado Libre asociado, no hay por qué no respondan de igual manera que responden en otras áreas de los Estados Unidos y del mundo no de los Estados Unidos independientes. Muchas gracias, señor Torres. Otra pregunta. ¿Cree usted entonces que uno de los problemas que es en parte, al menos en gran parte, responsable por estas tasas y este cuadro clínico que convenimos que hay en Puerto Rico, que la ausencia de poderes políticos de Puerto Rico para bregar con esos problemas es una causa fundamental? Yo diría que hay algunas áreas en la vida puertorriqueña donde claramente el Estado Libre asociado necesita autonomía y poderes políticos para poder bregar en Puerto Rico con las prioridades puertorriqueñas, con las experiencias puertorriqueñas por el liderato puertorriqueño que mejor entiende esos problemas. Y una de las dimensiones en que el Estado Libre asociado debe perfeccionarse es aquella que tiene que ver con el uso productivo de los fondos federales que ahora van a Puerto Rico a crear dependencia y en algunos sentidos hasta desesperanza e impotencia que creen capacidad económica y que creen vida en un sentido productivo. Muy bien, así es que debo entender, le pregunto, que Puerto Rico tendrá mayores posibilidades de solucionar sus problemas fundamentales en la medida que vaya tomando control de su destino y en la medida en que vaya adquiriendo los poderes políticos necesarios para solucionar. Si ese crecimiento y ese aumento de poderes no pone en peligro por la naturaleza de la solución las ventajas de que ahora disfruta, cosa que me parece improbable dado que conozco las dos alternativas. Muchísimas gracias, señor Toro. Iba a decir algo. No, que hay un redirector. Sí, ahora viene el redirector. Super. Pero antes del redirector, yo creo que en en estar interactuando con Fernando Martín, José Arsenio, ahí es que le pone el dedo en la llaga que ha sido el derrumbe del argumento de Lela. Sí, definitivamente. O sea, el argumento de José Arsenio, si te fijas, es un argumento en su planteamiento como testigo. Es un argumento económico, ¿no? Lela ha logrado un desarrollo económico en Puerto Rico gracias a que no pagamos impuestos federales y eso ha permitido una industrialización. Esa industrialización crea progreso económico. Si nos haces Estado, pagar impuestos federales va a impedir ese desarrollo. Y el argumento cultural en la pregunta, en la respuesta de José Arsenio es casi como secundario y es curioso porque ahí viene entonces Márquez, el estadista, decirle, oye, ¿y por qué ustedes no quieren que Puerto Rico sea Estado? Si sus americanos son tan buenos. Y eso le da, esa es otra de los asuntos que yo creo que siempre ha sido un problema para el movimiento autonomista en Puerto Rico. A un americano que tiene buenas intenciones hacia Puerto Rico, un americano que siente que Puerto Rico merece más, no hay quien le explique a un americano que la estadidad no es la cosa más grande a la cual tú puedes aspirar. Eso es lo que decía Tockwell, esa era la pelea que tenían los muchachos con él. Exacto, Tockwell está diciendo pero es que ustedes deberían ser Estado, qué maravilloso que ustedes sean como nosotros y ellos como que bueno, realmente no tanto. Es que no me siento. Y entonces ese argumento cultural él lo trae más como mira esto no funciona y no trastees mucho porque ni me la impongan ni yo la quiero o sea José Arsenio pero el argumento fundamental es económico de hecho él habla que es un argumento que no se habla aquí hace años en Puerto Rico del impacto económico que tiene el consumo de los puertorriqueños en Estados Unidos. Yo tomé nota de eso o sea el hay y yo creo que ya entiendo quizás porque le decían arsénico porque te envenenan las preguntas con la contestación y la convierten como en una manera de argumentar a su favor a favor de su punto cuando él habla del ELA él no está hablando del asunto electoral solamente que se cuadra en el 52 y un poquito antes en el 48 él está encajando la política industrial de mano a la obra y después del programa 936 para y estoy haciendo el ejercicio de meterme en la cabeza de él o intentando meterme en la cabeza de él para él ELA no es solamente lo que pasa cada cuatro años es también el programa económico que se cuajó en esa época y que lo lleva a decir pues yo apoyo el ELA porque it has worked ¿verdad? donde yo creo que está el poison pill para seguir con la metáfora es cuando él cae en la trampa del independentismo de decir mecanismos de flexibilidad herramientas económicas poderes políticos deficiencias democráticas ese ese es el argumento que de hecho se lo tumbo un poco a W Maldonado donde se dice ustedes cayeron ustedes o sea los populares o los estadolibristas cayeron en la trampa cuando se pusieron a hablar de esas cosas de mejorarlo de mejorarlo porque de mejorarlo como un proyecto no como un asunto tecnocrático o porque no asumieron la responsabilidad de entender que esos retos que ustedes están aludiendo no son constitucionales en el sentido amplio de la palabra son retos de cómo ustedes se manejan dentro de este esquema de gobernanza de administración dentro del ordenamiento dentro del régimen al ustedes exteriorizar esos problemas cayeron en la trampa de los independientes y de los estadistas bueno cuando tú escuchas a Fernando Martín planteando no Puerto Rico tiene un problema de drogadicción tiene un problema de dependencia tiene un problema de costo de vida esos problemas por mucho predatan el estado libre asociado y son comunes como dice José Arsenio en todas partes del mundo lo que pasa es como que le dice los problemas de la modernización la modernización que en ese momento pues sí hay que llamarlo modernización pero entonces José Arsenio dice sí yo estoy de acuerdo que hay unos problemas pero necesitamos más poderes para resolverlo él se va por el lado de los fondos federales que eso yo siempre lo he escuchado con un poquito de un red es como un talking point porque realmente ¿cuáles son los programas de dependencia en Puerto Rico? pues son los cupones que le dan comida a la gente ¿qué le va a decir a la gente? bueno yo siempre digo que el problema con ese argumento es que lo que crean la pobreza le atribuyen a la pobreza en masa un carácter redentor es casi hasta cristiano en el sentido de que los de abajo estarán arriba y o sea una bienaventuranza el problema de Puerto Rico es que tienen demasiado dinero literal ese es el argumento y yo lo rechazo totalmente bueno pero no habla de la inmigración que es el gran tema político de crecimiento de la era si tú miras casi todos los casos y la jurisprudencia de la época son de cómo Puerto Rico puede asumir mayor control sobre sus fronteras fija jurisprudencia de Estados Unidos que llega el Supremo Federal sobre si Puerto Rico puede registrar a la gente cuando entra y cruza la frontera y se baja de un avión eso es de esos años los casos que dicen que si Puerto Rico puede regular y exigirle más a un residente no ciudadano que a un ciudadano que se yo para ser arquitecto creo que Flores Otero versus examining board o sea que hay mucha jurisprudencia en esa época los intentos explícitos de regular la inmigración a Puerto Rico de que alguien puede entrar a Estados Unidos pero no a Puerto Rico Walter Chow Walter Chow fue un socio en Unilibor y que fue mentor para generaciones de abogados corporativos como yo él me dice él me hace el cuento de que un momento en New Jersey o en Nueva York se baja una decisión del supremo que dice tú no puedes limitar la abogacía a ciudadanos americanos y que de momento eso se lo aplican a Puerto Rico automáticamente y el mundo dijo ¿qué diablo pasó aquí? espérate no es parte del plan así que eso creo que en la línea de lo que tú estás diciendo sí, sí yo creo que el problema ha sido históricamente que los puertorriqueños y a eso iba también todo el mundo menos José Arsenio es abogado en ese panel a un Dukakis si no me equivoco todos ellos están buscándole una solución política al problema de la pobreza en Puerto Rico una solución política en mayúscula la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos están legalistas legalistas y José Arsenio está diciendo bueno pues son problemas de la modernidad y pues tendremos que resolverlos como se puedan resolver pero aún él acepta la premisa de que hacen falta más poderes y si te fijas la mayor vulnerabilidad del argumento de José Arsenio a juicio del estadista es porque todas las preguntas del estadista son si él era si él es tan bueno porque están tratando todo el tiempo de mejorarlo porque están buscando cosas mejores que los estados de hecho en los años 90 cuando se hace el último intento de mejorar el helado Fernández Colón lo que mata ese proyecto desde el punto de vista de los populares es que muchos senadores decían ¿y por qué yo voy a darle a ustedes un poder que mi estado no tiene? Exacto que es un argumento que se usa hoy en día cuando se habla de el partido popular va a ir a Washington a buscar poderes económicos o herramientas económicas y se espera pero si te la van a natir se la van a querer a Ohio y entonces no es de tan alto valor y otro detalle con esto cierro voto presidencial que Gido ha dado al partido popular sobre este asunto José Arsenio baila con el voto presidencial y José Arsenio era conocido como alguien de la derecha extrema del partido popular en términos de estatus de los más proamericanos yo hubiese pensado que es considerado más no, no José Arsenio era como ha visto cómo cambian las cosas bueno Rosselló lo nombró secretario de educación José Arsenio sí, pero Rosselló tú sabes que sí, sí, sí el papá cucaba entonces no, estoy hablando del papá por eso sí entonces para estar claro para los que están escuchando y le interesa que yo pienso yo soy más fan del hijo que del papá pero está bien pero tú sabes José Arsenio va por el lado del voto presidencial dice bueno si nos lo dan y ya hemos culminado todo pues yo no pienso que haría daño y ustedes consiguen la enmienda y ustedes la consiguen hoy en día el giro ha cambiado muchísimo y yo creo que es un reflejo de la profundización y de la normalización de la del movimiento estadista en Puerto Rico que aún el autonomismo ha sentido y aún los electores populares se sienten más cómodos con el voto presidencial hoy de los que se sentían hace 40 años o sea que yo creo que es relevante para para la discusión de hacia dónde va el estatus de Puerto Rico ese cambio en el voto presidencial que no era así hace Muñoz Marín de hecho estaba a favor del voto presidencial y la mayoría del liderato no lo estaba en los años 60 ok ¿tú crees que eso era porque había más diversidad ideológica en la época de Muñoz que después? no yo creo que ha sido yo hice un comentario con Orvin Valentín cuando estaba entrevistando que si tú lees por ejemplo las cosas que escribían populares en la fundación del partido versus después uno se preguntaba cómo esta gente se habla había tanta diversidad porque era una coalición ¿verdad? en el sentido estricto de la palabra de que había más espacio yo estoy seguro que Muñoz bregaba con más independentista de lo que bregó Hernández Colón y con más estadistas muchos más estadistas y yo creo que el gran asunto es que el partido popular se funda como un movimiento de reforma económica y social para darle un alivio a las personas que se habían quedado atrás con los inicios de la modernización o sea los pobres los íbaros la gente de la industria del café que había sido afectada malamente las clases urbanas medias y bajas trabajadoras que había una agenda una agenda en común que iba más allá del estatus político en la medida en que el partido popular va cumpliendo esa agenda y más personas se sienten cómodas con su estilo de vida no tiene contra que girar no tiene contra que girar ese sentimiento de vamos a juntarnos todos a favor de este gol en común y también no podemos olvidar que en el 76 finalmente Romero Barceló asume control del movimiento estadista desde 1940 no desde 1932 hasta casi el 76 García Méndez y Ferrer gobernaban el movimiento estadista dos concuñados industriales millonarios bourgeois muy muy millonarios con banqueros todas las industrias tenían un vínculo como tú escuchabas es una cosa impresionante y finalmente el movimiento estadista con Romero sale de esa visión bourgeois del pasado y empieza a moverse hacia el futuro y tú ves como el movimiento estadista ha cogido un giro cuando Romero dice la estadidad es para el pobre fue una afirmación revolucionaria en su momento claro y entonces ahí tú ves que ese aglutinador del partido popular como ser el partido demócrata o el partido nuevo tratista pues no es relevante porque Romero y el partido popular nunca se ató al Great Society de la manera que se ató al nuevo trato bueno Hernández Colón trajo los cupones eso es algo que poca gente recuerda pero no hay fotos de Muñoz con el letrero de nuevo trato y toda la cuestión no fue el mismo amarre no porque el nuevo trato operaba a través y había muchos populares intelectuales que hablaban de que esto era la puerta del diablo porque hablaban de la dependencia Carrion es uno que tenía tiene yo te diría que si tú vas al archivo de la Intel tú ves fácil 100 páginas de él quejándose del Great Society bueno y también cuando tú ves y desde el punto de vista político en el 52 Muñoz Marín logra un consenso entre el movimiento que eso se olvida el ELA tiene el apoyo de los populares y de lo que serían los PNP hoy porque los PNP lo lograron ver como un paso hacia la estadidad en ese momento relativo a lo que había antes lo vieron como un paso hacia el frente ese consenso es lo que permite que el ELA eche para adelante por eso que José Arceño cuando le preguntan ¿y por qué ha fracasado a mejorar el ELA? ellos dicen bueno porque es que no ha habido no volvió a haber un consenso yo creo que no lo volverá a haber jamás pero ahí tú ves el poder de Puerto Rico de cuán necesario es para el crecimiento del ELA que haya un consenso en Puerto Rico a favor de eso que yo creo que con lo cerca que está la estadidad en términos prácticos de cuán realmente diferente es la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos a la de un Estado no lo estás diciendo en el sentido político lo estás diciendo en términos legales en términos legales como que la diferencia entre Puerto Rico y un Estado es que no pagamos impuestos federales yo creo que esa es la crítica mía principal a lo que yo veo que es el argumento actual del Partido Popular si fuera yo Cristian yo buscaría diferencial yo estaría tratando de tirar pilote y tirando cuerdas para decir de este lado estamos aquí y de este lado ustedes están allá para marcar un contraste político versus es decir no, no podemos podemos y verdad no quiero entrar en la discusión cambiar la discusión de lo que estamos viendo en el debate pero ese es parte del reto que tienen por lo menos los políticos populares actualmente de donde tiran ese pilote donde amarran la soga y dicen aquí está la diferenciación los impuestos federales es la línea que José Arsenio está tratando de plantear de desarrollo económico ese ha sido fundamentalmente el diferenciador y la dificultad ahora en la ausencia de la política industrial que había en ese momento antes de seguir con el debate frase que me que yo quiero que todos ustedes aprecien non-nationalistic non-revolutionary está marcando la independencia y la estadidad con los nazis los nacionalistas y con los comunistas los revolucionarios ustedes se fueron con los comunistas a hacerle daño a Estados Unidos exacto eso está eso está fino eso es hilar fino bueno seguimos profesor Torres profesor Torres I don't want people to think that you are not a just man so let's give equal time to independence why not independence for Puerto Rico an old man in my hometown used to say that if wishes were horses beggars could ride I have nothing in principle against independence but it seems to me that independence in Puerto Rico has been defended on the basis of absolutistic abstract juridical rounded out definitions of freedom instead of problematic programmatic concrete actions that would remedy the defects in the life of the people independence in subtracting in retiring and separating Puerto Rico from the context that has made possible its development the US connection would do away with all that secondly it is politically impossible because it only has after these 27 years from 1952 to 1976 it has gone down from a 20% of the electorate to 5% so that really it's a mission impossible in one sense thirdly economically they have not worked out the mechanism through which they are going to deal with that vacuum and personally I think that it would also lead to cultural isolation gentlemen I'm sorry I have to interrupt Professor Torres thank you very very much for being with us on the advocate thank you for those of you who may have joined us late we are debating the future status of Puerto Rico in a very exciting and very special bilingual format which you will be picking up and responding to from time to time and Mr. Fuster the advocate in favor of continuing Puerto Rico status as a commonwealth have just presented his witness Professor Torres who has been subjected to cross-examination not by one but by two advocates one of whom favors statehood and the other of whom favors independence we're now going to turn to the advocate who favors statehood Mr. Marquez you're on with your witness thank you governor I call as my witness Reynaldo Paniagua welcome the advocates Paniagua nice to have you us Mr. Paniagua you have been secretary of state and I guess that's the equivalent of lieutenant governor in Puerto Rico have you not yes are you a statehooder definitely yes why well I believe that statehood is a culmination of the United States citizenship obviously I'm a statehooder so that is one that's the basic reason now I believe also that statehood should provide for our people for Puerto Ricans equal rights dignified a dignified situation statehood should give us an opportunity to participate at national standards to vote to participate in the political process of the United States of the nation as such to be able to vote for the president of the United States and the vice president to be able to participate of the federal programs to be able to develop our economy adequately within that economic structure of the nation statehood is a position of dignity for Puerto Ricans let me ask you why are you dissatisfied with the present commonwealth arrangement I'm dissatisfied as many Puerto Ricans as the majority of Puerto Ricans are dissatisfied today with the present arrangement because under the actual circumstances Puerto Ricans do not enjoy the rights of citizenship as the rest of the nation does as the rest of the citizens of the United States we don't have representation adequate representation in congress for instance we lack the two senators and seven representatives that we would enjoy if we were a state we are not even our own men and women who are called drafted into the armed forces cannot even vote for their commander in chief who is the president of the United States it is time for Puerto Rico to take this step since the majority of Puerto Ricans saw desire and it has been proven electorally how do the people of Puerto Rico feel about statehood well if you look into the graphic that should be appearing in the cameras at this moment you will notice what the trend has been in Puerto Rico for the past 24 years since 1952 until 1976 independence the two independence parties have added up to from a 19.6% that they had originally at their highest peak to a 6.7% commonwealth that once enjoyed 70% by 1952 has been reduced to about 45% and the party support in statehood has incremented in such a fashion that today they are above commonwealth with over 48% and they have the governorship the house and the senate of Puerto Rico what has happened after 1976 since 1976 we have been polling consistently and the statehood trend has continued growing it is well over 50% today while commonwealth shows a reduction to some 30 some percent independence has grown in about a 2 or 3 percent has there been any internal party primaries that would indicate well back in October September October 1978 the national democratic party held primaries in Puerto Rico and the statehood movement won with around 375 thousands persons coming into the polls and it was an absolute show of how people in Puerto Rico feel towards statehood how they want to participate in the national political process let me ask you one further question if we can what if we ask for statehood and congress absolutely denies yes well I don't believe that that will happen I have to be very brief so let me tell you the principle of self-determination has been established from Eisenhower down and even put in writing by President Jimmy Carter if we ever felt rejected definitely rejected convinced not because somebody else says so convinced of that we don't have any other dignified position than to turn into independence I don't have any question in my mind about it but that will not happen because the American democracy will stand and honor its commitments all right gentlemen let's turn now to Mr. Martín who is going to have some questions for you Mr. Paniagua yes definitely I believe I believe the State Libre Asociated Has failed but I want to qualify this contestation compañero and it I believe I believe the State Libre Asociated in a certain purpose in a certain I have no doubt of what is better when it is better than what existed before the State Libre Asociated but a number of years after they have proved to live nowadays that is inadecual to para resolver los problemas de Puerto Rico. Le pregunto si usted entiende que la razón por la incapacidad del Estado de la Ciudad en este momento de resolver problemas fundamentales en Puerto Rico tiene que ver con ausencia de poder político por parte de los puertorriqueños. Tiene que ver con una serie de factores. Pero es ese uno. Podría ser uno por el estado de indecisión que existe en Puerto Rico en este momento que ni somos una cosa ni somos otra. Magnífico. Le pregunto si Puerto Rico resultara que su sueño y mi pesadilla se dieran ¿qué es lo que específicamente tiene la estabilidad que representa maneras de bregar efectivamente con lo que creo que todos entendemos que son los problemas fundamentales? El problema del desempleo, el problema de la pobreza crónica, de la dependencia, de la disolución social y cultural. ¿Qué es lo que tiene la estabilidad que no tiene el Estado libre asociado específicamente que nos anticipa una solución efectiva a esos problemas? Bueno, déjame decirle compañero que en cuanto a esa pregunta suya en particular creo que tiene usted 50 ejemplos en los Estados Unidos de qué es lo que hace funcionar a un Estado. Magnífico. Debo entender por lo tanto que usted entiende que la estabilidad es una especie de camisola mágica, el que se la ponga prospera. No, no creo que es una, no creo que es una, no perdóneme, pero me permite contestarle. No creo que es una camisola mágica, creo que es un traje bien puesto. Pero usted cree que ese traje, que ese traje bien puesto en las circunstancias de Puerto Rico, ¿qué otra cosa significará la estabilidad para Puerto Rico que no sea en el mejor de los casos? Pues mire. Un aumento, le pregunto, si no estoy correcto cuando le digo lo siguiente. Sí. Un aumento, un aumento neto en los fondos federales a Puerto Rico, cuyo impacto va a ser principalmente agravar las condiciones de dependencia y de castración económica y social que existen en Puerto Rico. ¿Terminó su pregunta? Estoy listo para su contestación. Bien, pues mire, la estabilidad le daría a Puerto Rico la igualdad que no tiene Puerto Rico en este momento dentro de lo que es la democracia de nuestra nación. Pero creemos... La estabilidad nos permitiría a nosotros participar de igual a igual en el proceso de gobierno, de vida y de instituciones norteamericanas, porque seríamos parte de la nación. ¿Seríamos una minoría dentro de esa nación? Mire, el término minoría hoy en día es algo muy relativo. Fíjese usted que lo que llaman la minoría hispana son más de 12 millones de personas hoy. Al ritmo que vamos y con nuestras costumbres es posible que un día de esto seamos hasta una mayoría aún dentro de los Estados Unidos. Así que presumo entonces que su aceptación de la estabilidad... Generalmente, I'm sorry I have to interrupt. Don't go away, Mr. Paniagua. Mr. Fuster is going to ask you some questions as well. Mr. Fuster. ¿Fueron las elecciones de Puerto Rico plebiscitarias? Bueno, pues mire, el que las quería convertir en plebiscitarias precisamente era el candidato a gobernador de su partido que dijo que estaba votándose por el estatus de Puerto Rico. La posición del partido que defiende la estabilidad, el Partido Nuevo Progresista, es de que el estatus no estaba en issue. Sin embargo, para aquellas personas que fueron a votar y que le hayan hecho caso al candidato a gobernador de su partido, pues sí fueron plebiscitarias. ¿Pero quién ganó las elecciones? ¿No las ganaron ustedes? Adiós, gracias. ¿No es cierto que su jefe político decía que votar por él no era un voto hacia la estabilidad? ¿No fue esa la campaña fundamental que hizo? La campaña fundamental fue un compromiso, en cuanto a estatus se refiere, del gobernador de Puerto Rico, no mi jefe político, su gobernador y el mío, en el sentido... Yo no voté por él. Hombre, hombre, pero un día de estos a lo mejor. Pero mire, el planteamiento del gobernador Carlos Romero Barceló fue en el sentido de que un voto por las elecciones, como había tanto issue y tanto lío y tanto desbarajuste en ese momento, en el Puerto Rico, que usted sí recordará que vivimos en aquellos días, no era un voto por el problema del estatus. Sin embargo, usted recordará aquella campaña intensa, masiva, que hizo su propio partido en el sentido de que sí era una elección plebiscitaria. Es más, yo recuerdo hasta unas grabaciones por radio de don Luis Muñoz Marín que decía que no, que un voto en unas elecciones de estas para cada cuatro años elegir los oficiales de gobierno no eran unas elecciones plebiscitarias, pero su candidato entonces estuvo en contra de eso. Eso quiere decir entonces, siguiendo su argumento, que en Puerto Rico solamente 43% favorece la estadidad, porque usted lo que está diciendo es... ¿43% por qué? Sí, usted lo que está diciendo es que los electores nuestros votaron por la cosa plebiscitaria y los de ustedes no. Pero mire, yo no quiero seguir esa línea. Sí, pero los nuestros son estadistas, esa es la ventaja. No quiero seguir esa línea de análisis. ¿Que sabemos cómo van a votar? Porque hay otras cosas más importantes. Ah, bueno. Usted dice que si a ustedes no le dan la estadidad, cuando la pidan, usted y su líder político optarían por la independencia. Eso quiere decir entonces que la ciudadanía americana y los afectos que ustedes sienten por la nación americana y el supuesto compromiso que tienen con principios de igualdad y de justicia, etcétera, todo eso vale menos que lo que usted llama dignidad política o igualdad política. Lo que quiere decir eso, compañero Fuster, es que los que somos estadistas, y me imagino que también así los independentistas, porque lo han expresado, no creen que el Estado libre asociado responde a la dignidad política que quiere el pueblo de Puerto Rico. A eso es que yo me refiero. Bueno, una última pregunta. ¿Cómo es que ustedes creen que la estadidad es lograble en Estados Unidos en vista de los problemas graves que ella le presentaría al pueblo norteamericano, como lo siguiente? Una guerra civil, por ejemplo, porque hay puertorriqueños que han dicho que no entregan su destino a un plebiscito, sobre todo si el destino es la estadidad. Los problemas de los aumentos increíbles en fondos federales a costa del contribuyente norteamericano, el problema que representa una unidad cultural ser absorbida por otro pueblo, por las divisiones que eso crea dentro del pueblo de americano, el pueblo americano, ¿cómo frente a esas y una serie enorme de objeciones que hay, usted realmente pretende o cree que los senadores y los congresistas americanos se van a dar la estadidad? Well, he's making four questions. I know that, I know that. A very brief answer, and then you'll have an opportunity to respond. Bueno, como me dice el gobernador Dukakis que no tengo mucho tiempo, voy a llegar hasta donde el tiempo me lo permita. En primer lugar, mire, es muy significativa la primera de las preguntas que usted me hizo. Cuando usted habla de la revolución supuesta que se va a formar, de la violencia y demás, precisamente esa es la diferencia entre los estadolibristas, algunos, no todos, porque los hay que son bravos de verdad, y los independentistas y los estadistas, que nosotros no le tenemos miedo a esas situaciones y ustedes han vivido acobardados toda la vida. Ahora, déjeme, no se me escape, déjeme contestarle, precisamente, precisamente, no podemos permitir que con las amenazas de violencia o con los miedos a la violencia, las minorías se impongan a las mayorías. Es con votos, no con malas que se ganan. We're going to go back to Mr. Marquez. I'm not sure you've got any time left for another question. Make it a brief one, a brief answer, and then we're going to have to finish up. Thank you, Governor. Okay. Mr. Paniagua, do you think that America is ready for an Hispanic state? Long time ago, it has been ready for a Hispanic state. There is evidence of that I cannot expand because of the limitation of time. There are over 27 Spanish newspapers in the states. There are bilingual states today. This program is a vivid example of bilingualism in the United States, and it's about time to have a Spanish-speaking state. That doesn't mean that we are going to lose our culture, that we are going to lose our language. I mean, snow is not going to start falling in Puerto Rico or anything like that. But it's about time to have a Spanish-speaking state in this nation. Thank you. Thank you, Mr. Paniagua. Spicy. Está spicy. Paniagua vino bravucón. Que un Romero Barceló light. Ese fue el... Ese era el molde de aquella época. Sí, sí, Noel. Y el conflicto... Me pareció fascinante el argumento... Bueno, primero que nada, el planteamiento de Paniagua en términos económicos es inexistente. El argumento de él es dignidad. O sea, los puertorriqueños somos ciudadanos americanos y por lo tanto debemos ser tratados tal igual que cualquier ciudadano americano en cualquier parte de Estados Unidos. Es un argumento muy moral y válido y digno y por supuesto es muy respetable. Pero fue... Bravo. O sea, se fue hasta 51-1 ahí al final. Bueno, yo creo que en... Obviamente vamos a hacer un... Quizás hay que hacer una composición de lugar de donde ellos están en el 69 y el 78. Cuando él habla de que las elecciones eran plebiscitarias, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se refiere a que en el 76 Puerto Rico pasó por una crisis económica de proporciones enormes. O sea, si no es por las 9.36, probablemente la quiebra que vivimos en el 2016 la hubiésemos pasado en el 1976. Y evidentemente el Partido Popular contra la pared en esas elecciones por razones económicas, el gobierno iba súper mal, estaba en quiebra prácticamente, usa el tema del estatus para cerrar la brecha. Decir, no, no, no puedes votar por el PNP porque votar por el PNP, votar por la estadidad. Y eso Hernández Colón habla del nuevo pacto y empiezan a darle mucha fuerza al tema del estatus político. De hecho, hay un discurso muy famoso en la Asamblea del Partido Popular, creo que en el 76, que fue en Bayamón, que Muñoz Marín, que ya le había dado el derrame, apenas puede hablar, dice que vengo a decirle, no puedo casi hablar, pero vengo a decirle que hay que hacer una sola cosa, votar por el Estado Libre Asociado. Es un momento muy emocional porque el hombre casi no podía hablar, tenía 80 años. Pero sí el Partido Popular plebiscita. Y 80 años en esa época no es 80 hoy en día. Y con la vida que se dio Muñoz tampoco. No puede ser presidente en esa época. Y con la vida que se dio Muñoz tampoco se podía hacer. ¿Cuáles eran los vicios que le gustaban? Los vicios mayores, los vicios mayores. Pero el Partido Popular sí plebiscita la elección y Romero dice que no. Pero ya para el 80 Romero está prometiendo que si él gana gobernación, gobernación, Cámara y Senado, que termina ganando la gobernación pero no la legislatura, él va a impulsar un plebiscito estadidad sí o no en el 81. O sea que ya él está empezando a crear este programa en parte. Es producto de ese esfuerzo de Romero de provocar el tema de la estadidad en el 80 anticipando que Carter va a ser reelecto y va a impulsar un proyecto de estadidad. Y ahí tú ves un poco que está peleando con lo que dijo Arsenio de la mayoría mecánica. La mayoría mecánica. Que por fin se obtienen el 2020 en el sí o no de la estadidad de la mayoría mecánica. Y entonces, ok, pues ¿qué hacemos? Cogimos el carro. Ahora ¿qué hacemos? Somos el perro. Y ese yo creo que ha sido el gran reto de todos los movimientos políticos en Puerto Rico. Yo creo que el... Bueno, las independentistas no porque nunca han ganado. Bueno, pero yo creo que el reto es... Yo creo que la gente menosprecia el nivel de consolidación política que pudo obtener Muñoz. Yo creo que la gente todavía no tiene... O quizás hoy en día para ti y para mí se nos hace difícil imaginar ese nivel de consolidación. Por ejemplo... Tú hablas con gente de esa época, gente que tú y yo conocemos que hoy son PNP y te dicen es que todo el mundo era popular entonces. O sea, era un... Bueno, y que te dicen... Yo conozco empresarios que me dicen... Me han hecho cuentos que tenían este problema con una unión en su empresa y se reunieron con Muñoz. Y Muñoz dijo, no te preocupes. Ya ese acuerdo que tú y yo hablamos, eso está bien. Mañana no va a haber más problemas. Y el día después se acababa la huelga. O sea, eso es un nivel de hegemonía que papá Rosselló en su mejor día no podía imaginarse tener. Menos con el supremo que tenía. Y mucho menos Carlos Romero Barceló, incluso Hernández Colón. O sea, nadie... Yo creo que hasta cierto punto nuestra política se ha definido por una búsqueda del retorno del rey, ¿verdad? Como decía Tolkien. El buscar tener ese nivel de consolidación. Y eso en una democracia madura no existe. No existe. O no es posible tener ese tipo de liderazgo porque ya hay tantos intereses especiales atrincherados que es imposible. Y que la hegemonía de Muñoz estaba anclada hasta cierto punto en la hegemonía de Roosevelt. Y era un vacío. Un vacío porque no había instituciones políticas. O sea, el gobierno de Puerto Rico en aquella época eran cuatro gatos. O sea, cuando tú ves la historia de cuántos ayudantes tenían a todos, pues eran creo que cinco. Y todos vivían en fortaleza. Tú sabes, todo el staff vivía allí porque había todo este espacio vacío. ¿Qué vamos a hacer con todos estos cuartos? Tú sabes, es difícil tener ese tipo de control personal. Pero me pareció fascinante el argumento puramente político que hace Marque. O sea, Marque... Perdón, este... Paniagua. Paniagua no habla de los temas de ahora desigualdad económica. Nos dice, no, nosotros somos ciudadanos americanos y nos merecemos el mismo trato que un ciudadano americano en los estados. Obviamente, cuando viene el contrainterrogatorio, pues sí surgen los temas económicos. Pero es secundario el argumento de él. Yo encuentro en Marque la misma... Vamos a decirle, el pecado original. Si Arsenio... En Arsenio yo vi el pecado original de por qué él asucumbe. Veo en Marque el pecado original argumentativo de la estadidad. El 51 o 1. Mala mía, ¿verdad? Yo conozco bien poco esta distancia. De que lo creen. De que genuinamente te dicen que es un asunto de dignidad. Y si nos rechazan definitivamente, nos vamos con... Yo no me creo eso. Y yo creo que hasta él lo revela cuando él dice, bueno, él era mejor, es mejor de lo que había antes. Exacto. Ahí cambia... Y tú no puedes ser 51 o 1 y pensar eso. ¿Verdad? Porque eso es aceite y agua. No cuadran. Y creo que es... Incluso el re... Cuando yo dije ahorita que creo que estamos en el umbral para una nueva retórica, una nueva concepción de lo que es el movimiento estadista, es eso. El 51 o 1 no es lo que captura en el corazón. En el sentido de que si yo tengo una papeleta, que no es estadía sí o no, que es ELA o Independencia, yo estoy bastante confiado de que los estadistas o la boicotean y si creen que boicotearla va a significar la independencia, se van con el ELA. Y eso es algo que hay que reconocer. Bueno, los argumentos de José Arsenio contra la estadidad, bueno, contra el movimiento estadista, no contra la estadidad de, oye, si ustedes son tan proamericanos y son tan americanos y son tan parte de la nación, ¿por qué si lo rechazan por un poquito se van a ir en chismado? Y que este concepto del rechazo definitivo no tiene contenido, es una frase. Especialmente en el Congreso, o sea, el Civil Rights Act estuvo 100 años para ser aprobado y nadie, ¿sabes? Sí, claro, bien poca gente se fue para la Iberia. Y el asunto de la camisola mágica que habla Fernando Martín, Paniagua da la contestación, es que no es afirmativo con ella, es resolver el estado de indecisión. Yo, ¿verdad, Cristian? Pienso que el resolver el estado de indecisión tendría unos efectos buenos y malos en cualquier ruta, ¿verdad? Sea independencia o sea estadidad. Eso de por sí va a tener un efecto. Y eso, y los efectos podrían hasta sentirse mágicos hasta cierto punto, porque se acaba el debate en muchas áreas. Incluso, la estadidad, parte de su virtud, es que restringe muchas cosas. No te permite este canvas en blanco. Y esa es la parte que yo creo que nunca hemos podido desarrollar o articular adecuadamente. Yo creo que el problema del movimiento estadista, y es un problema que no ha sido relevante hasta ahora, porque nunca había pasado, pero como tú dices, en el 2020, en un proceso que todo el mundo participó, aunque no estaba leer en la papeleta, la estadía sacó 52.5%. Se sacó más votos que el no. Yo creo que el reto del movimiento estadista ahora, que son... Perdón, y que muchos populares se sintieron en la misma pregunta de 51.1. Sí. Si el no me lo va a definir el PIB, pues, ¿qué significa el no? No es independencia. Yo creo que es interesantísimo que ahora el movimiento estadista, con la transición hacia una estadidad, les va a pasar lo mismo, y le está pasando lo mismo, que le pasó al Partido Popular cuando trataron de mejorar el ELA. ¿Ok? Vamos a mejorar el ELA. Tú lo ves igual. ¿Cómo lo mejoras? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, yo creo que el movimiento estadista tiene que explicar, y no lo ha hecho, en mi opinión, de ninguna manera seria, cómo van a financiar una transición a un sistema de contributivo federal que impone una descarga sobre el income tax. No hablo del overall, sino de la transición hacia la estadidad que sería, en mi opinión, altamente irresponsable decirle a la gente mañana vamos a hacer Estado sin decirle, bueno, ¿y qué hacemos con la fábrica? Que están aquí porque no pagan impuestos federales, o ¿cómo hacemos con la ley 22, o la ley 20, etcétera? Y ahí es donde el movimiento estadista, que está fundamentado, como bien plantea Paniagua, en un asunto de dignidad política, tiene que confrontar el reto de la implementación. Y yo estoy de acuerdo contigo, esa es mi pelea, yo creo que estamos en el movimiento estadista en un punto donde ya, vamos a decir, el perro mordió el bumper. Ya ganamos el argumento de dignidad. ¿Verdad? O sea, en el 79, cuando estos caballos están debatiendo, el debate no es si esto es buena o mala idea, es que sea que esté en el menú el debate. ¿Verdad? Que esté en el menú de que tú puedas escogerlo. Y creo que por eso es que hay tanto énfasis en la palabra dignidad. Porque tú tienes que darme la oportunidad de escoger. Porque si no, me está faltando el respeto. Exacto. Ese, y, y, ok, pues, tremendo. Ya está en el menú. Ya hay un presidente de los Estados Unidos que endosó un proyecto con una cámara que va a ver, que ofrece la estadidad o la independencia. Y ahora es que viene la parte del Statecraft. Yo lo comparo con que los Estados Unidos se independizan en el 76, pelea una guerra, la gana. El Statecraft viene en el 89. Trece años después. Y años después de que logra la independencia y crea la constitución, que yo le digo el golpe de estado. Porque durante todo ese tiempo había otro organismo, había otra manera de funcionar. Y no era federal, era confederada, era todo el mundo operaba ahí. Y de momento, pues, dijeron, espera, esto no funciona. Ok, tenemos que dedicarnos a pensar cómo nos organizamos. Y esa es mi, si fuera mi queja, es que, ok, ganamos el debate de que esté en el menú, dignidad, whatever. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo organizamos de una manera que no sea un desastre total como los artículos de la Confederación le estaban siendo a los Estados Unidos en ese momento? Y bien importante en el contexto del 79, porque hay que recordar que el 79 está más cerca del 52 de lo que está del 2024. Correcto. Muñoz Marín en el 68 da un discurso que es como su testamento político donde él dice... Literalmente es como que su... Sí, él dice como que yo estoy explicando por qué yo saqué a Sánchez Pineda, por qué yo dejé que Negrón López fuera, por qué yo dejé de ser independentista, por qué yo dejé de ser socialista. Porque saqué a Concepción de Gracia. Porque todo eso es así. Él lo explica, él dice, y lo explica a su manera y con su conveniencia de él. Pero él dice, como todo político, pero él dice, la unión, yo tenía que decidir si íbamos a ser independientes o si íbamos a estar en la unión permanente. Y dentro de esa unión permanente tenía que decidir si iba a apoyar una relación igual, que entráramos a la estadidad con todos los derechos, prerrogativas y responsabilidades, o si necesitábamos por las circunstancias de Puerto Rico una alternativa distinta. Y él dice, pues se va acá. Pero es interesante que él no tira la raya entre estadidad e independencia. Él tira una raya primero con la independencia y dice, no, eso simplemente no es posible. Y entonces, pues de qué manera vamos a desarrollar esta relación cercana con Estados Unidos. Como parte integral sin variaciones, como un estado o vamos a hacerlo de una manera más flexible. Y yo creo que en lo que vamos a ver ahora se va a notar fuertemente. Pero ya lo estamos notando con Márquez que viene el PIB y viene el tema de la independencia. No, no. Es que lo único que ofrece la estadidad son fondos federales. Y Paniagua dice, bueno, ¿y cuál es el problema con que nos den más dinero? Eso es el argumento de los fondos federales. Y si tu preocupación en la dignidad y tú estás hablando de gente necesitada, desempleada, pobre, en términos de dignidad hay una gran diferencia. Si no es lo mismo como ser un pobre en Puerto Rico que un pobre... En el 79. Definitivamente no había. Y si hoy no lo hay en aquella época era otro... Y yo creo que ese es el reto. Yo creo que el movimiento estadista hasta cierto punto tiene que rescatar a Muñoz, adueñarse un poco de él. Tú no puedes decir que la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos es tan indigna y los americanos son tan malos. Pues entonces pues son tan malos. Es que tienes que ponerte en el... Te tienes que tratar de meterle detrás de los ojos de un hombre que es claramente un líder. Que eso significa que tiene cierto deber y responsabilidad y que lo siente. La ética de Weber. Incluso en el sentido más cínico de la palabra. O sea, al final del día tú tienes que proveer. Y ese hombre vio a un extremo la pobreza del arrabal de la agricultura arrimado y en otro lado vio bombas nucleares. Y para nosotros eso es como que whatever, nos criamos con el... Eso en ese momento tuvo que haber borrado o por lo menos reajustado todos estos conceptos de dignidad, soberanía, patriotismo, heroísmo. García Méndez dice en una entrevista que hace en el 86 sobre Muñoz que se le entrevista y él está en un fútbol y dice, mira, yo fui el que escribí parte de la constitución que dice que la ciudadanía americana es un elemento fundamental de nuestro acervo democrático porque Muñoz se llegó a convencer plenamente de que la relación nuestra con Estados Unidos era la mejor forma de hacerle bien a Puerto Rico. Yo creo que donde el movimiento estadista ha fallado, yo creo que por impaciencia ha sido... Y esto pasa, mi familia son testigos de Jehová, yo me crié en ese mundo y cuando tú vas de casa en casa donde la gente a tratar de explicarles racionalmente por qué Dios debería ser... Dios es lo que creen los testigos y no lo que creen los católicos, a nadie le convence que tú le digas eso. ¿Qué convence a la gente? ¿Qué convierte a la gente? Bueno, el poder de tu ejemplo. ¿Por qué lo que se preserva de los santos de la iglesia católica son las historias de los mártires y no las teologías? ¿Y por qué la gente lo que busca... El 99% de la gente va a la librería católica a comprar un libro de santos y de historias de santos o de cosas emocionales, no de argumentos. ¿Por qué? Porque lo conmueve es el ejemplo. Yo creo que el movimiento estadista ha perdido de perspectiva bastante que la estadidad, la única forma de vender la estadidad en Estados Unidos y hasta los puertorriqueños, es decir, esto es un mejoramiento de la relación que ya tenemos con Estados Unidos. Por eso es que Márquez empieza nos hicieron ciudadanos americanos tal año, tal año nos perejimos al gobernador. Hay una continuidad histórica. Es muy weak history. Tiene que haber esa continuidad para que la gente entienda por qué esto es bueno. Porque el opuesto de decir que todo lo que vino antes es malo, lo que genera es un cinismo, de quien se aprovecha son los que no gobiernan. Yo resumo lo que te acabas de decir. A mí me invitaron a hablar de un almuerzo. Muchos estadistas de edad avanzada y yo les digo en un momento, el problema de ustedes es que se la ofrecieran. El problema mío, de mi generación, es que nos ofrezcan la estadidad y no sepamos cómo decir que sí. Ese es... Y lo estoy resumiendo, tratando de resumir un poco lo que tú acabas de decir. Ese es el reto. En términos... Y yo creo que ata con el contra que le hicieron a Arsenio, donde él habla de independencia como absolutistic and abstract. Que esta cuestión de la dignidad y de cuestión de... ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Porque dentro de todo creo que el argumento de Fernando Martín, vamos a ver ahora cuando le hagan el... Que me digo que Fernando Martín es el mejor de los tres abogados para mí. Eso es notable. Pero creo que es el asunto de que Fernando Martín y cuando vemos a Rubén Berrío, ellos están también en su trampa de la pobreza redentora. ¿Verdad? De que el problema es que hay demasiado dinero. Hay demasiado chavo federal y eso está causando... Y cuando tú miras la data económica de la Junta de Planificación, eso no cuadra. Ese argumento no cuadra, pero nada. Vamos ahora con Rubén Berrío y después... Yo creo que es mi parte favorita la de Rubén. Esos dos dicen siempre es la parte favorita de todo el mundo. El punto es que nadie se lo come. On behalf of all of us who have spent a little time in Puerto Rico, let us hope that snow does not fall in Puerto Rico. Mr. Ponyagua, thank you very, very much. Don't worry. We'll keep the climate the same even with statehood. Thank you very much. Thank you. Now we're going to turn to Mr. Martín and he will be presenting his witness. I call Mr. Rubén Berrío Martínez. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For those who consider these things important, Mr. Berrío has degrees from the University of Georgetown, Yale University, Oxford University. He is an attorney, former senator, and now the president of the Puerto Rican Independence Party. Mr. Berrío, are Puerto Ricans Americans? Definitely not. We are Latin Americans. The United States came into Puerto Rico in 1898 by virtue of the Spanish-American War. No elections held, as a matter of fact. They came in with gunboat diplomacy and Puerto Rico was already a fully developed culture. We had our poets, our painters, our musicians. We are a full-blown civilization. And everything that we are seeing here tonight shows that. Even the patriotic English that the other companions here have spoken shows that we are a different nation. And even this program format of half Spanish and half English shows that we are a nation. Mr. Berrío, let me ask you, this Puerto Rican nation, what are the main problems that it faces? Well, I would summarize that very briefly. Our main problem is colonialism. Well, that's a pretty strong language in Cambridge. Would you explain to our audience what are we talking about? It shouldn't be too hard to explain in Boston particularly what colonialism is, but I imagine it was such a long time ago that they fought for independence or they might have forgotten about it. Colonialism is a system of government whereby the main decisions that affect the life of a nation are taken in a foreign nation by a foreign king or by a foreign congress or by a foreign president. And I mean all sorts of important decisions, the basic determinants of our life. For example, as already have been referred to, the draft applies to Puerto Rico, but also the amount of alcohol or Clorox we might have in the water, that's determined by the federal government. Also, our minimum wages are determined by the federal government. Our labor laws are determined by the federal government. Our import-export laws, our citizenship laws. So they command us from the outside. We are not masters of our own house. That denies the very essence of representative democracy and of a Republican form of government. Okay, Mr. Berrios, this colonial situation, is this merely a juridical problem, a sort of a theoretical problem? Does that have anything to do with the real concrete problems that Puerto Rico has? All the problems that have been admitted by our friends before us are part of the Puerto Rican colony. After all, they're not problems of the Puerto Rican Republic because we have no Puerto Rican Republic. There are problems of the American flag in Puerto Rico and colonialism in Puerto Rico. The championship of the world in drug addiction, in alcoholism, 30% real unemployment. These are the real problems created by the colony of Puerto Rico together with all the rest of the demoralizing problems we are seeing in our land whereby people, in order to maintain their everyday life, have to live on the food stamps line every day. 70% of our people are there. Mr. Berrios, what can independence do about this? Well, it is important to point out that independence is not the solution for everything. It is the status, the political system without which these problems cannot be solved. It is to regain the powers of government over commerce for our people so we can deal with our own problem. Let me give you two brief examples. For example, we have a big problem with immigration in Puerto Rico whereby we have 30% real unemployment and 400 workers are displacing Puerto Rican workers. We have no control over them. The United States decides that. Take unemployment. We have no way of instituting a rational import substitution program. That means that we have no way of producing in Puerto Rico what we import from the outside which can be rationally produced in Puerto Rico because we have no way of raising a tariff wall like every nation in the world has done, especially in the initial stages of its development. So there's a very real connection between political status and the real problems of Puerto Rico. After all, if we could solve these problems, my answer is why hasn't Commonwealth solved them? Is it then that the people who administer Commonwealth are bad? I think it's a lot more complicated than that. I think it's a matter of the Puerto Rican political system and its inability even if they wanted to correct the problems to correct them. Mr. Martín, you're going to have a chance to get back and ask another question or two of Mr. Berrios. Let's turn now to Mr. Fuster who will be asking some questions on cross-examination, Mr. Fuster. Buenas noches, licenciado Berrios. Buenas noches. Usted ha señalado su opinión de que Puerto Rico sigue siendo una colonia. Dígame, ¿es la estadidad una forma de resolver el problema colonial de Puerto Rico en su criterio? Yo creo que esta idea es la culminación del colonialismo en Puerto Rico. Es la disolución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. ¿Usted diría que en Puerto Rico, aunque no existan unos números muy precisos, dirían que hay grupos significativos de personas que tienen un compromiso de vida con ese tipo de perspectiva que usted ha manifestado? Bueno, no sé lo que quiere decir de vida, si me puede aclarar la pregunta. Compromisos que los consideran importantes, es decir, convencimientos morales, vamos a decirlo. sin duda alguna. El partido independentista puertorriqueño, por ejemplo. ¿Es el único partido que los tiene? No, y otros partidos también en Puerto Rico tienen el compromiso con la independencia. Muy bien, así que usted cree que no es una forma de resolver el problema del colonialismo. Ahora, licenciado Berrío, el compañero Paniagua esta tarde aquí, esta noche aquí, nos ha dicho que la estadidad está a la vuelta de la esquina. ¿Eso no le preocupa a usted como persona que repudia la estadidad como forma de resolver el problema colonial de Puerto Rico? Eso a mí no me preocupa mucho por dos razones, una histórica y otra factual de geopolítica y de política en Estados Unidos. La histórica es que la última vez que en Puerto Rico dijeron que algo estaba a la vuelta de la esquina fue cuando el Partido Popular dijo en el 39 que la independencia estaba a la vuelta de la esquina y todavía la estamos esperando. o sea, que el Partido PNP diga ahora que la estadidad está a la vuelta de la esquina no quiere decir nada. Pero en términos reales concretos, la estadidad es una quimera para obtener votos de gente que le tiene miedo a la libertad en Puerto Rico porque prácticamente en Estados Unidos, los Estados Unidos le costaríamos demasiado como Estado y además no nos quieren. Así de sencillo es, o sea, que es imposible. ¿Usted diría que si en Puerto Rico hay una gente joven que piensa quizás un poco equivocadamente que las balas son la forma de parar la estadidad, que esa gente son cobardes como ha afirmado el señor Paniagua? No, nuestro partido cree que por ejemplo las balas no son la forma de parar la estadidad. No, pero no su partido sino otra gente en Puerto Rico que piense eso. Son cobardes. Yo creo que uno puede parar la estadidad de diversas formas, de las formas que le indique la conciencia de uno y que hay formas de uso no violento que no implica ninguna cobardía. Por el contrario, a veces como decía José Martí, el valor mayor del hombre es contenérselo. Déjeme hacerle otra pregunta, licenciado Berrío. ¿Usted aceptaría la independencia para Puerto Rico si el Congreso la concediera mañana? Por supuesto que sí. Sin ninguna... Pero no se preocupe, el Congreso no va a hacer eso. Le conviene demasiado la colonia. Pero usted lo aceptaría sin ningún arreglo de transición económico de alguna especie. No, pero lo que sucede con esa pregunta es que eso no vendría así por la sencilla razón de que nunca ha venido así en ningún sitio del mundo. Porque ni a los Estados Unidos le conviene que no haya unas conversaciones previas, ni a Puerto Rico le conviene tampoco. Porque ellos tienen que ver por sus intereses que tienen 14 mil millones de dólares invertidos en Puerto Rico y nos venden 4 mil millones de dólares al año y nosotros tenemos que ver por los intereses de nuestras exportaciones y diversos otros intereses de Puerto Rico. O sea, que la independencia llegaría a través de una serie de conversaciones con los Estados Unidos de una forma racional. Es un divorcio por consentimiento mutuo, no una garata familiar. Muchas gracias, gobernador Dukakis. Buenas noches, licenciado Berrío. Quisiera aclarar una cosa, no creo que el licenciado Paniagua dijo que los independentistas eran cobardes. Creo que eso que quede claro. Yo sé que el licenciado Paniagua sabe que los independentistas no somos cobardes. Igual que los estadistas. Dígame, es cierto que de Puerto Rico ser un independiente sería una república socialista. Nosotros, bueno, de Puerto Rico ser independiente sería el tipo de república que los puertorriqueños quisiéramos. Esa es la ventaja de la independencia sobre el Estado y sobre la estabilidad que en la independencia mandamos nosotros. Yo prefiero una república socialista democrática. Como por ejemplo, para dar unos ejemplos, las repúblicas socialistas democráticas fluctúan. Hay desde la orientación del Partido Revolucionario Dominicano a la República Dominicana, pasando por el Partido Socialdemócrata Alemán de Willy Brandt, pasando por el PSOE español de Felipe González, hasta los socialdemócratas suecos, hasta los pitiolos y cada uno tenemos una forma de mirar la república socialista democrática. Son formas de arreglar democráticamente en forma parlamentaria con defensa de los derechos civiles y un sistema de respeto a los derechos públicos la independencia. ¿No sería esa la razón por la cual el Partido Independentista ha mermado votos en las últimas elecciones? No, yo le diría que es al revés de que el Partido Independentista puso el socialismo democrático en su programa subido de votos. Porque ustedes dieron unos datos ahorita interesantes. ¿Cuántos votos? Si me permite. Unos datos interesantes que el independentismo había bajado del 19% hasta el 7% de las elecciones pasadas, pero no fue así tan así. es del 19% al 2% en el 68. Entonces comenzamos con el socialismo democrático en el 70 y subimos al 7% en las elecciones pasadas. ¿Cuántos representantes y senadores eligieron en 1972? Elegimos 76 representantes locales en la... No, a la asamblea legislativa. Porque es muy injusta la representación en Puerto Rico muy antidemocrática. 7% de los... Pero eligieron 13 en 1972. ¿Es correcto o no? Por adición. Con menos votos. Y en 1976 ¿cuántos eligieron? Por eso le... Ninguno. O sea, que ha habido una mérdida en la representación. Si me permite la pregunta. Por eso le expliqué que es muy injusta. Con el 5% de los votos elegimos 3 y con el 7% elegimos ninguno. Imagínense usted qué clase de democracia tenemos en Puerto Rico. ¿No cree usted que dos senadores y siete representantes en el Congreso ayudarían tremendamente a la causa de los hispanos en Estados Unidos y en Latinoamérica? Yo creo que dos representantes y siete senadores siete representantes y dos senadores en el Congreso de los Estados Unidos sería como una gota de agua en un balde de agua. Después de todo la estadía no le ha resuelto los problemas a los puertorriqueños en Estados Unidos tampoco. O sea que yo no veo por qué se lo va a resolver en Puerto Rico. Porque esos no son puertorriqueños esos representantes y senadores. ¿Usted no cree que si fueran puertorriqueños tendrían los instrumentos para ayudar? No, ellos tienen representantes. Hay un representante puertorriqueño de la sección y en proporción a su población sería similar al de Puerto Rico. Lo que sucede con la estadía en cuanto a resolver los problemas es que Puerto Rico sería un estado mendigo porque Puerto Rico no recibiría ningún poder adicional para correr sus problemas de desempleo, sus problemas de inmigración, sus problemas que surgen como expliqué de la ausencia de falta de poder. La estadía no añade nada. La estadía lo único que añade es más fondos federales porque entonces irían esos senadores representantes a cabildear. Es decir, que la fila de cupones en vez de ser del 70% como es ahora sería del 95% y a lo mejor el compañero y yo estaríamos en ella también. I have to interrupt. I'm sorry. We're going to turn to Mr. Martín for another question or two on direct examination. Thank you. Mr. Barrios, why should the average American be at all interested in this debate? Well, The average American should be interested in this debate because this whole decaying political economic structure which has more or less been accepted by all the participants, this decaying structure needs an influx of federal funds in order not to explode. And then the federal funds are siphoned from the American taxpayer and given to the Puerto Rican people in grants in aid and food coupons and so on. But then at the same time the special interest in the United States take out from Puerto Rico the large multinationals more than $2,000 million $2 billion yearly. So this is like an enormous racket whereby the American taxpayer subsidizes the large American multinationals who pay no federal minimum wages in the majority of the industries for the benefit of this special interest. This is why the average American should have a stake. Besides, the average American should believe in its own declaration of independence. The United States should hold by what it says it believes and you cannot have a colony and proclaim to the world that you believe in the declaration of independence. The image of the United States is also heard internationally by holding a colony in Puerto Rico and by getting to the Puerto Rican problem and solving it in the adequate manner of independence the whole image of the United States will be very benefit the world over. I have to interrupt Mr. videos. Thank you very much for being with us. Estuvo cute? Sí. Es muy facile en la palabra en inglés. Me recordó mucho, yo tengo un tío que es nacionalista y él una vez cuando yo era bastante chamaco me dijo y él le tiene una cuestión al Pip Saraceno no sé de dónde sale pero una vez me dijo Ruben Berrios nunca contestó una pregunta. y esa alocución me recordó a eso porque creo que la trampa y en esto te voy a preguntar quizás los datos particulares de esa época la trampa que ellos trataron de hacerle a él no tenía oportunidad de ser exitosa porque lo querían a él mostrar como un hipócrita y yo creo que el issue el issue con los independentistas es preguntarle cómo cuándo dónde son los particulares siempre si tú me dices a mí que el issue son los estándares mínimos federales ok tú los quieres bajar menos salario mínimo menos protección ambiental o tú me vas a decir que va a ser mayor y que va a ser mejor más progreso con más restricciones vea el detalle de hecho en los 90 por lo menos cuando yo sí estaba bien estaba bien metido en esta cuestión de toda la literatura independentista era ese era el asunto la razón que en Puerto Rico no hay más empleo es por el salario mínimo federal o sea que hay que bajarlo la razón que no hay más industria es por los criterios federales o sea que vamos a ensuciar más contaminen más ese tipo de esa era la línea de argumentación que le tenían que haber hecho y como se y como se como trataron de encajarlo en una en cuestión de tratarlo de hacer belipócrita se terminó escuchando cute sí porque él apela este sentimiento que el bleeding heart liberal americano ay que son colonia bendito esos pobres puertorriqueños allí desventajados obviamente yo pienso que él yo creo que la raíz la raíz del asunto con Rubén en este debate que va a lo que estás hablando de los particulares de los específicos del cómo del cuándo del dónde no del qué abstracto sino de cómo convertimos esto en realidad es que él es muy hábil diciendo ah es que la independencia hay 200 países independientes pues por qué no podemos ser como ellos y ellos tienen tratados con Estados Unidos y pues cuando den la independencia pues resolveremos yo creo que donde él hace una distinción muy injusta y creo que la sigue haciendo el PIB al día de hoy y creo que es la razón por la cual mucha gente se autoconvence de que esto es lógico aunque yo pienso que no lo es y no quiero prejuzgar la pregunta porque quiero ser justo el PIB y Rubén aquí está haciendo está mezclando dos asuntos está mezclando el asunto comercial de país a país con el asunto de la responsabilidad política que tiene un soberano sobre sus ciudadanos me explico es cierto si Puerto Rico fuera independiente mañana aquí habría un acuerdo de libre comercio como lo hay con República Dominicana con Colombia con México con Canadá potencialmente negociado con Japón con Australia eso existe es un acuerdo comercial yo produzco tú produces y llegamos a un acuerdo de cómo se establecen las reglas de juego la mercancía que ambos producimos eso sí eso sí y eso lo va a haber y lo habría y eso no hay duda de eso ahora bien el mayor beneficio que reciben los puertorriqueños individuales de la relación económica que tenemos con Estados Unidos no es ese no es el libre comercio es la responsabilidad política que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico porque somos ciudadanos americanos y somos parte de una de un sistema de un sistema de un nación política federal porque los fondos federales que es lo que Rubén Berrijo está diciendo ningún país recibe fondos ningún país independiente recibe fondos federales para subsidiar sus necesidades básicas Israel y Ucrania reciben armamentos para que maten a los enemigos de Estados Unidos al costo de sus vidas o sea los ucranianos están muriendo en una trinchera en Rusia con equipo en Ucrania cierto en Ucrania contra rusos y en Israel están peleando con Hamas y lamentablemente con la población allí en Gaza y están usando armamentos americanos pero eso no es que Estados Unidos les está pagando la comida a los israelíes ni la salud ni nada de eso no tiene una responsabilidad sobre ellos doméstica y la cantidad de fondos que Estados Unidos le asigna a Ucrania de un cantazo que es altamente controversial es menos que la que recibe Puerto Rico cada año en ayuda para la gente en Puerto Rico porque Estados Unidos como somos parte de Estados Unidos tiene una responsabilidad política sobre el bienestar de cada puertorriqueño individual por eso cuando hay un huracán pagan para que nos pongan luz nos dan vivienda comida servicios de salud la responsabilidad es con el individuo porque la responsabilidad es con el individuo que es parte del del sistema político americano y surge más o menos en esta época y surge yo creo que es lo que ellos tienen problemas todavía yo creo que ellos en esta época como todavía se están adaptando tienen issues confrontándolo y creo que hoy en día porque por ejemplo este asunto de la dependencia es verdad hay mucha gente que recibe individualmente beneficios nuestra pequeña burguesía requiere esos beneficios para ser burgueses bueno no o sea los no es solamente el individuo es quien le vende cuántos empleos es quien le provee verdad y eso es y por eso es que el señor al principio puede decir bueno lo que ustedes no están dando nosotros nosotros se los devolvemos de esta manera y de esta manera y de esta manera que es la parte que se que se pierde de la ecuación no es sola y hay mi mi discusión verdad con mi novio que yo siempre he dicho vea en puerto rico todos somos cuponeros de alguna manera u otra o sea no lo único injusto es que alguna gente tiene que serlo en un estado de pobreza y alguno de nosotros lo hacemos en estado de proveer servicio yo lo veo de una forma quizás hasta un poco más caos y efecto yo creo que Rubén Berríos y el movimiento independentista en general son muy hábiles confundiendo la causa con el efecto ellos dicen ah el problema de puerto rico es que recibimos que somos muy dependientes a fondos federales eso es como decir que el problema de tu catarro es el antibiótico de estar tomando no el problema es el catarro el problema es que puerto rico es pobre y los puertorriqueños por razones de orgullo y justificado nos hemos rehusado a aceptar de que vivimos en un lugar en un lugar en una isla pequeña con unos retos demográficos geográficos de recursos naturales etcétera que no hacen que puerto rico sea un lugar natural para que haya un desarrollo económico espléndido que yo creo que es la razón por la cual Ángel Collado Schwartz publica su libro para decir hay maneras de ¿verdad? de confronto Paul Krugman que a mí no me encanta Paul Krugman ¿a ti te gusta Paul Krugman? sí me gusta ¿te gusta leerlo? claro porque tú eres un libro pero Paul Krugman en el 2015 publicó dos columnas y él dice mira no hay razón alguna por la cual Puerto Rico tiene que ser un bastión de industria o sea no encaja en las circunstancias y es en la línea que tú vas de que espera una cosa es y creo que ahí el movimiento estadista y el movimiento independiente caen en la misma trampa Fernando Martín le pregunta a Paniagua o sea la estadía una camisola mágica y le dicen no chicos es que ta 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 Rubén Berrio habla de independencia como una camisola mágica vamos a poner tariffs los tariff wars que él dice good luck buddy o sea hoy en día esto no es tan fácil quizás como no sé si en el 79 si tú eres de Estados Unidos que tiene un mercado doméstico enorme puedes quizás pero Puerto Rico no tiene un mercado pero más fundamentalmente el problema para mí lo que me frustra es que el problema de Puerto Rico no es la dependencia el problema de Puerto Rico es la pobreza que Estados Unidos como tiene un compromiso político moral económico social de mitigar sus peores efectos a través de darles comida a la gente pobre de darles salud de darles vivienda de darles electricidad de darles un celular el celular de Obama todos estos programas el gobierno de Estados Unidos decide mitigar los efectos de esa pobreza pero esa pobreza es preexistente no es causada por estos programas de hecho esos programas le dan la oportunidad a la gente de echar para adelante de las becas P los programas de educación oye Medicaid si tú estás enfermo no vas a poder trabajar o sea son unas cosas básicas que el movimiento independentista trata de decir no 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 es que eso va a ser va a ser así la manera inversa del argumento es que es por ejemplo el argumento de Peter Seihann que dice Estados Unidos se tiene que esforzar para ser pobre porque es un continente está aislado tiene todos estos recursos se tiene que esforzar de verla para ser pobre una pregunta porque yo vi a Fustel esta fue la locución más débil de Fustel en mi opinión bueno Fustel no fue no fue su mejor momento y creo que es porque está tratando de encajar a Rubén en el asunto de la violencia porque eso es relevante ahora bueno es relevante en ese momento porque exacto porque es relevante en 79 porque este tema de la violencia es algo que sigue que pasó con pan y agua porque sigue hoy en día sería para nosotros raro vamos a remontarnos al tema colonial en la época de los años 50 60 70 80 el problema colonial es un problema que no es de Puerto Rico hoy decimos la colonia más antigua del mundo porque se ha convertido casi hasta como un poco de chiste del tema colonial pero en ese momento el tema colonial era un tema diario y entonces muchos una de las razones en el derecho internacional una de las razones por las cuales el tema este de la anexión es visto con recelo es que muchos poderes coloniales trataron de usar la anexión como una ficción jurídica ah yo descolonicé Algeria porque ahora Algeria es parte de Francia ya no es colonia de Francia es un estado de Francia igual que los otros estados wink wink realmente no es así y entonces como reacción a eso comienzan movimientos de violencia guerras civiles etc lo mismo pasa en Vietnam o sea recuerda Estados Unidos acaba hace cuatro años de esa guerra Vietnam acaba hace cuatro años para esta gente o sea el concepto de que hay una minoría una cultura una nación cultural que se resista a hacer a que su destino político sea determinado por un tercero y que yo use las armas para hacerlo es muy familiar para ellos entonces usted lo que está tratando de decir es usar a Rubén no para minimizar a Rubén sino para decir los estadistas quieren que Puerto Rico sea estado pero lo que no te están diciendo Estados Unidos es que los vas a obligar a ser estado y esto es loco se van a poner a disparar y matar gente y a explotar el cojeo y está tratando de decir y no todos son como este no todos son este tipo fino aquí y de hecho con todos esos doctorados y Jaley Oxford y por eso es que Márquez viene y dice no 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 pero usted es socialista y Rubén nunca contesta qué tipo de socialismo es porque dice puede ser el socialismo europeo porque los particulares son enemigos y somos alemanes y qué sé yo y quizás Finlandia aunque Finlandia en ese momento está barata pero tú sabes somos sueco hoy en día somos sueco sí somos sueco pero fascinante para mí que ahora el PIB o sea Juan Dalmau ve esto y se muere porque yo quisiera tener a alguien del PIB pero como me tienen en el boicot dos cosas bien importantes que dice el PIB aquí uno que le atribuyen el crecimiento del independentismo al socialismo ellos dicen no no cuando el PIB no era socialista sacábamos dos por ciento y cuando adoptamos el socialismo subió a siete no pero él está hablando de sociodemocracia sí sí por eso pero que fue una imitación de Roosevelt bien barata pero ajá más o menos bueno sí no porque cuando él habla de socialdemocracia en el contexto de la época él está hablando del proteccionismo este de que vamos a crear una muralla alrededor de Puerto Rico para que no entre gente de afuera lo que estoy tratando de articular es que no hay tanta diferencia cuando se crearon la sociodemocracia europea estaban basadas en un programa intelectual sí sí mi paralelo que fue el mismo ejemplo que se utilizó para el nuevo trato pero no se le llama socialismo porque 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 Estados Unidos Estados Unidos pero pero en la época de Roosevelt le decían Roosevelt era un socialista y entonces y cuando se habla por ejemplo de la revolución gerencial se hablaba del fascismo corporativista del comunismo socialista y de el nuevo trato como tres vertientes de una misma filosofía así que esta gran diferenciación que se ha hecho kind of bull pero escúchate esta cuando él dice que el ELA la culpa es del ELA de los problemas de Puerto Rico son culpa del ELA porque los que administran el ELA no son tan malos eso ha cambiado eso ese no es la retórica de hoy en día lo que dice es la gente los problemas de Puerto Rico son tan y tan y tan enormes que eso no puede ser culpa de un mero político son gente buena pero pues es complejo es lo que él dice no puede ser culpa de los políticos ni es culpa del sistema porque la fiebre no está en la sábana como dirían ellos pero yo pienso que es que post 2001 post época de Rosselló Papá el el PIB y lo realengo y ahora Victoria Ciudadana definitivamente adoptaron una retórica antipolítica de que el asunto no es ni ni la filosofía son los corruptos si sacamos al malo y ponemos al bueno todo va a estar bien la política más que la gente le gusta decir la palabra populismo a mí no me gusta la palabra populismo porque suena a apelar a algo popular popular y bonito yo creo que es la política de la irrealidad yo voy a proponer este que se yo un voy a proponer que con el mero cambiar de una persona ya todos los problemas de Puerto Rico empiezan a resolverse porque es culpa de este otro malo que nos está persiguiendo había un había una había una columna cuando gana Macri y después le empieza a ir mal que un libertario argentino dice el problema de Macri fue que su política económica era Macri y se acabó el hecho es la persona es casi lo que yo digo el fenómeno del faraón bueno un poco lo que pasa yo tengo mucho respeto al gobernador Fortunio pero un poco lo que dice Fortunio de que bueno cuando tú lo entrevistas que él dice bueno uno de los grandes problemas de Alejandro fue que yo me ofrecí a ayudarlo porque yo tenía una credibilidad tan brutal en los mercados y pues Alejandro no la tenía y pues yo quería ayudarlo y es eso como que nosotros nos gusta los seres humanos nos gusta especialmente los líderes políticos a personalizar los problemas si tan solo yo pudiera estar ahí yo lo resolvería porque yo puedo porque yo sé cómo hacerlo pero como hasta cierto punto dice Rubén y yo coincido con él en eso los sistemas y las ideologías importan porque es lo que guían no solamente lo que tú vas a hacer sino lo que la gente alrededor tuyo va a hacer y ese por ejemplo yo he hablado de esto con mucha gente que hay personas que por ejemplo en la retórica de radio lo que hay que hacer es cerrar esto y pues ¿por qué no lo cierran? pues porque cuando sienta a fulano allí el fulano se siente y dice pues si lo que falta ver a yo yo creo que el mejor ejemplo es la compañía de turismo hay una ley que dice que no hay una compañía de turismo y allí está ¿con quién fue que yo estaba hablando con eso? los discutimos aquí en el entorno y decían legalmente no existe ah creo que fue con Juan Carlos Blanco legalmente no existe él como le manda a chavos a esa corporación que no existe no puede decirlo pero yo lo digo vamos a terminar ya quedan unos minutos para el debate y después pasa creo que ahora van para los closing statements sí los closings vamos a dejar los closings que hablen por sí solos pero hay un último tema que quiero hablar contigo que es el asunto de la cultura los closings están brutales sí están buenos we have not wavered in this quest for freedom statehood for Puerto Rico is a perversion of this historical tradition and a denial of our nationality Commonwealth the eternal political adolescence is at best a dangerous and costly fiction and at worst a legitimation of dependents and subservience sooner or later Puerto Rico will be free thank you we have shown that independence is impractical unworkable and unrealistic an option that has been consistently rejected by the vast majority of the Puerto Rican people those who support Commonwealth would like to see Puerto Rico continue on federal dole helpless to change its own fate statehood is the only possible and logical alternative that makes sense for all of us that is why it is now supported by the majority of the people the time has come for us to join with you in a new and bold undertaking designed to grant our people economic security and political equality let statehood be for us what it is for you a source of pride and strength of growth and development and above all of dignity thank you thank you Mr. Marquez Mr. Fusquer and then a few applause by way of conclusion I would like to say this to the American people please do not be offended by Puerto Rico's reluctance to become a state we respect the United States and we share the American people's commitment to the principles of justice liberty and democracy we have no desire to sever our essentially and mutually beneficial ties with you but we are and must remain a distinct people with a Spanish language and culture which we simply refuse to trade away at any price President John Kennedy said in 1962 and I quote that Commonwealth has furnished an example to the world of the benefits that can be achieved by close collaboration between a large community and a small community with limited resources like Puerto Rico within the framework of freedom and mutual agreement we in Puerto Rico want to preserve such collaboration and develop it to its fullest potential only in free association can such aspirations for the common man can become a reality thank you now we hope we'll hear from you and our audience what do you think how do you feel about this important question send us your vote on the postcard to the advocates box 1979 Boston Massachusetts 02134 we hope you'll join us next week and now with thanks to our very distinguished advocates and witnesses and our hosts here at the Kennedy School of Government at Harvard thank you very much and good night if you would like a written copy of tonight's debate bueno en los show notes voy a poner un enlace a la página web donde donde pueden encontrar el video de del programa y y si alguien es productor o de alguna manera tiene relación con la gente que tiene el programa y hay que hacer algo para mantener el show en vivo me avisan y con mucho gusto accedemos el la última pregunta ¿verdad? los closing statements que hablen o la locución final que hable por cada uno de ellos pero yo creo que hay un tema que vale la pena discutir entre nosotros dos y es yo noté en la discusión de los tres puntos o de las tres perspectivas una visión de la cultura puertorriqueña como en precario por ejemplo este asunto que el argumento que adelantan los independentistas en el programa y los estadolibristas en el programa es que no podemos integrarnos porque entonces se borra la cultura puertorriqueña como tal los estadistas casi no tocan el tema o sea que me indica que lo están tratando de badil porque hay quizás algún tipo de 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 admisión mediante silencio creo que no es la realidad ahora pero no te no te llamo eso la atención yo hoy en día con o sea el puerto rico de hoy es diferente definitivamente el de 1969 simplemente por el mero hecho que hay ocho millones de puertorriqueños en estados unidos continentales los de ahora somos los de la isla somos la minoría la el el capital cultural público quiero decir public culture popular culture en términos de la música popular etcétera los puertorriqueños la autoría de los puertorriqueños en diferentes tipos de de literatura tanto americana como latinoamericana el nivel de presencia de puertorriqueños sean de aquí o sean de allá en posiciones de poder o de influencia el listado de dos o tres puertorriqueños en la lista de billonarios de Forbes la cultura puertorriqueña no está en precario cualquiera que sea la opción lo único que cambiaría es de qué manera la cultura entrelaza contra la nueva nueva realidad que a mí me contrasta con la manera que Pedreira por ejemplo trataba la cultura en insularismo en los 30 que él está diciendo Pedreira dicen en los 30 la cultura de Puerto Rico nunca se terminó de formar porque llegaron los yanquis y ahora nosotros tenemos ahora somos la nave el garete y tenemos que ver cómo reajustamos cómo reajustamos el plan de navegación para poder llegar de nuevo al puerto salvo ¿tú ves eso también o cómo tú reaccionas a ese punto de la cultura yo creo que para mí esa es la gran diferencia que nuestra cultura ya ese sentimiento de que estamos en precario culturalmente yo creo que simplemente no coaja lo que pasa lo que pasa es que tenemos que posicionarnos en el 1979 y en el 1979 es apenas 25 años 30 años como mucho del auge de la televisión y a 50 años del auge de la radio a 20 y pico de años de la segunda guerra mundial que todos fueron eventos homogenizadores Estados Unidos en los años 30, 40, 50, 60 hasta los 70 ya en los 70 no tanto fue un proceso de homogenización donde la identidad católica por ejemplo que era un distintivo fuerte culturalmente empieza a asimilarse al mainstream de la sociedad americana la identidad sureña las particularidades sureñas raciales la segregación esa parte eso empieza a homogenizarse y no podemos olvidar la influencia masiva de la televisión en homogenizar en el 1979 había tres cadenas de televisión ABC, NBC CBS y ya y PBS ahí con el rating que tenía pero el mundo entero estaba en un proceso de homogenización de asimilación y sobre todo Estados Unidos y los medios eran parte de eso vámonos ahora al 2024 y en el 2024 con las redes sociales con 100 canales en cable con Netflix todo el mundo tiene su propia experiencia mediática la diversidad es lo que vende lo diferente es lo que vende y yo creo que que gran parte de lo que ha ocurrido es que simplemente hemos descubierto los puertorriqueños que nuestra cultura tiene un valor enorme y que nuestra distintividad es fuente de orgullo y de valor para Puerto Rico y no algo que esté en peligro porque los puertorriqueños van a querer rechazarla para hacerse parte de otra corriente mundial más grande y yo creo que eso es algo que el mismo Muñoz Marín no tenía forma de anticipar porque la historia mundial de la globalización de la asimilación hasta ese momento era todo el mundo se va apareciendo más y más entre sí y lo que vemos en el siglo XXI con las redes sociales y con la diversificación de las fuentes de información y de entretenimiento es que cada vez somos más heterogéneos te voy a dar un ejemplo a lo que me refiero voy a grabar un episodio con una autora que se llama Elba Iris Pérez bien puertorriqueña criada aquí todo pero fue criada en Puerto Rico o mejor dicho se crió en Massachusetts con episodios en Puerto Rico escribió una novela que ganó un premio ahora en Simon & Schuster que se llama The Things We Didn't Know que tiene que ver con esa comunicación entre lo que ella vivía en un pueblo de manufactura en Massachusetts y lo que vivía cuando volvía en los 50 y los 60 la novela está escrita en inglés y su audiencia es latinoamericana en Estados Unidos que tiene hay otra novela puertorriqueña creo que era When I Was Puerto Rican o algo le estoy masacrando el título pero es en esa línea y es quizás yo diría que el asunto con el que tenemos que que lidiar es que el melting pot ya nos tiraron en él ya la pregunta el estatus político no determina si vamos a ser lanzado dentro de ese melting pot o no porque ya ocurrió y que en un mundo post-pax americana todos estamos en el melting pot mira emeralda santiago que es la autora que estás diciendo ella escribió un libro que creo que se llama así When I Was Puerto Rican y cuando yo me gradué de la universidad en el 2006 le dedicaron la graduación a ella en Mayagüez y hubo incidentes de estudiantes molestos porque ella había escrito una novela que se llamaba When I Was Puerto Rican estudiantes independentistas que se oponían y hubo preocupaciones porque pensaban que la implicación es que ya no lo era o sea yo no sé yo nunca he comulgado porque no hay nada más puertorriqueño que quejarse de cuando no era el Valle de Collores exacto pero esa diversificación cultural esa aceptación de que nuestro distintivo cultural suma nos ha tomado mucho tiempo tener la autoestima y yo creo que todavía hasta cierto punto no estamos conscientes del inmenso poder que tenemos culturalmente como puertorriqueños y yo creo que eso mismo ha pasado por ejemplo en la comunidad afroamericana o sea con esta cosa de la apropiación cultural de que ah pues entonces los blancos están apropiándose de la cultura negra tú sabes siendo raperos y esa yo sé cuál es el debate que tú dices y en los 90 especialmente en los 90 eso estuvo bien fuerte como que ah Eminem por ejemplo cuando Eminem era como que espérate como tú eres rapero me estás vendiendo discos con Elvis Presley en los años 50 o sea cantaba música que era afroamericana con estilo afroamericano y yo creo que nosotros el tema cultural hay una diferencia entre el tema nacional y el tema cultural es que el tema nacional para mí te voy a decir no te acepto la permisa porque Navajo Nation o lo que sea la tribu que quieras escoger para discutirlo usted me dice sí, sí chico era una nación qué bueno aquí está ahora aquí están mis reglas igual y si no te gusta te limpio y tienes tu representante en el estado y tu senador pero pero o sea que mi manera de verlo es yo creo que en nuestro en nuestra discusión pública deberíamos incluso coger lo cultural poner una cajita al lado ya eso es lo que y enfocarlo en la parte material y política del asunto es que yo creo que el tema cultural surgió en el debate más bien como una razón de eso si te fijas usted dice no quiero que se ofendan porque no queremos ser estado porque como hablábamos ahorita es bien difícil explicarle a un americano que es el descendiente de un cuarto de milenio de lucha para establecer una nación que tú que eres americano no quieres ser y tener exactamente la misma relación que ellos tienen y los mismos derechos que ellos tienen y Muñoz decía que Topwell se enfadaba con él cuando decía que no quería ser estado y yo creo que lo cultural es como una forma de decirle sí sí pero tú allá y yo acá juntos por unos revueltos como decía mi abuela pero no sé hasta qué punto ese argumento en el 2024 tenga fuerza y yo creo que y quizás cerrando un poco el círculo con lo que hablábamos anteriormente yo creo que para bien o para mal creo que para bien Puerto Rico ya tomó la decisión hace mucho tiempo de que queremos ser parte del sistema federal de Estados Unidos y la pelea que hemos tenido es si vamos a solicitar la anexión o si vamos a continuar la relación que tenemos ahora y ese es otro es un debate que no vamos a entrar aquí ahora pero ese ha sido el gran debate en Puerto Rico y yo creo que la verdad es que el único obstáculo lo que tiene la estadidad en términos reales es lo que hablamos ahorita de esa transición es lo económico y político lo económico y político como tú ejecutas esa voluntad porque yo creo que se ha demostrado ya que es posible que una mayoría matemática lo que tú dices se subraya con el hecho de que cuando Lindsey Graham el senador Lindsey Graham se queja él no dice nos van a entrar un chorre latino dice van a entrar un chorre demócrata que él incluso lo ve dentro a través del prisma político de ellos de su pelea política él no lo ve él no está vinando lo de que van a entrar más latinos Dios mío yo creo que si Puerto Rico un 95% pidiera la estadidad no la darían yo no tengo duda de eso el problema realmente es si y el obstáculo que yo le veo a la estadidad es si de verdad Estados Unidos dice wait ustedes tienen una mayoría de 52% antes de que yo les explique cómo va a ser la transición cuán sólida es esa mayoría si yo empiezo de repente a decirte bueno si la transición incluye pues se van a ir 100 fábricas y termino meterme en un maramo y termino yo de eso bajando a 49% yo termino haciendo un lío así que yo creo que por eso la transición es el gran reto que tiene el movimiento estadista y yo honestamente pienso que no el movimiento estadista no lo quiere discutir por miedo a que le cueste votos pero yo yo te diría que te retaría la premisa en que francamente le estás adjudicando demasiado premeditación de lo sea de la estrategia de la estrategia yo creo que de verdad lo que te dije ahorita creo que para esa generación la pelea era que estuviese en el menú no era incluso ni el cómo cuándo era que estuviese que estuviese en el menú y que ellos lo pudieran ordenar y ahora pues nos toca a nosotros hasta cierto punto si queremos ser intelectualmente honestos work it out los retos de implementación voy a privatizar el mejor ejemplo para mí es energía eléctrica todo el mundo decía o mucha gente decía hay que privatizarla pero cuando llegaba la hora de tomar las decisiones y los costos políticos de hacerlo y no todo el mundo la voluntad para hacerlo se esfumaba kind of figured it out anyway valvino muchas gracias por venir gracias por la invitación y el programa me parece que ese video es vista obligada vista obligada me gustó esa frase bueno nos vemos Luis vemos bueno señores este ha sido otro episodio de la trinchera como siempre le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades sus familiares compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal por favor suscribirse a la trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo cinco estrellas en la plataforma que merezca en el caso de Apple Podcast por favor escribir un review bonito si van a decir algo negativo se lo pueden reservar a nadie le interesa lo amalgada que es su vida y si desean comentar el episodio pueden hacerlo en Spotify en la área de Q&A debajo de los show notes o en la parte de comentarios en el caso de YouTube les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte nos vemos en la próxima un saludo en la parte de la Gracias por ver el video.